¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Cuarto es bueno Así es Bueno, también el tercero, también el segundo y también el primero Ajá Así es, entonces pues bueno Este es un episodio que también está en nuestro catálogo de videos de conspiranoicos informativos ¡Que no me has dicho cuáles! Así está, no te lo indico Pero ahorita, ahorita en un ratito vas a Vas a darte cuenta de qué trata Y pues vamos a empezar para qué Esto Bueno, en el título ya la gente ya va a saber de qué trata Pero ahorita, ahorita mientras estamos grabando Ismael no sabe de qué será ¡Mondrigo es parte! Vamos a empezar entonces, dice así Mientras algunos lloraban por la muerte de Kurt Cobain Y otros celebraban la victoria de Nelson Mandela en Sudáfrica La revolucionaria Playstation Estrenada en el año de 1994 en Japón Y en 1995 en Europa y América De la mano de Sony Presentaba un diseño elegante Y un formato en CD-ROM Por lo que los juegos eran más grandes Empleaban gráficos en tercera dimensión Y un sonido superior a cualquier otro sistema anterior Como fueron el Super Nintendo Y las consolas de Sega Que aunque algunas ya habían incluido el sistema de CD Nunca pudieron explotar al máximo potencial Oh, gran obra de arte Señora de señoras de las consolas Así es, entonces vamos a hablar de la historia del Playstation ¿Del uno nada más? ¿O de todas? No, de todas las consolas Así es, y ahí nuestro video de Conspiranoicos Les recuerdo que está dividido en dos partes Ya sea aquí en nuestra postproducción Vamos a, va a aparecer este Ok Así es, ahora ahí Una imagen de el, este, el video que tenemos de Youtube Como les decía, está dividido en dos partes Aquí el enlace y aquí el otro Sí, ya son las dos partes de, de esta, de esta gran historia De, de la consola Playstation Que bueno, nos trajo Sony Y pues en el año de 1994 Apareció en Japón Primero obviamente, allá fue la, el boom Y luego para el año siguiente en el 95 Entró en Europa y en América O sea, aquí ya por fin Oh, mis hermosos 10 años Así es, yo todavía me acuerdo cuando apareció O sea, yo estaba acostumbrado con mi hermano A jugar siempre el Super Nintendo Super Nintendo Puro Mario Mario, este Bueno, había algunos Castlevania Castlevania, había muchos juegos muy padres Como el Chrono Trigger Nosotros nos gustaba mucho Los Final Fantasy Los Donkey Kong Los Donkey Kong Que de hecho empezaron a innovar con la tercera dimensión Entonces Nintendo de hecho estaba en Todavía en proyecto con el Nintendo 64 Que en ese momento se llamaba Nintendo Ultra 64, de hecho No hubiera quedado Sí, se veía medio extraño Y les ganó la carrera a Sony Sony Ajá, cuando Y se llevó de hecho A varias empresas que eran exclusivas de Este, de Nintendo De Nintendo Como entre ellas Squaresoft Que se encargaba de los Final Fantasy Precisamente Ah, sí Se llevó a Porque es que Squaresoft Squaresoft le pidió a A Nintendo Que para su futura consola Cuando estaba en proceso Final Fantasy 7 Ajá Les pidió que Este, que ya no O sea, el Nintendo 64 Iba a ser de cartuchos Entonces, este Sony les pidió Les dijo Oigan, ¿saben qué? Este Yo ocupo Perdón, este Squaresoft les pidió Que Que tuvieran como mayor almacenamiento O sea, que los cartuchos no iban a ser suficientes Para todo el juego que iban a poner en el Final Fantasy 7 Exacto O sea, ellos dijeron Es que iban a ser como 3 o 4 cartuchos Entonces, ¿quién va a comprar 3 o 4 cartuchos? De hecho, creo que en el Final eran 2 discos Eran 4 CDs 4 Ajá O sea, imagínate si en el CD eran 4 ¿Cuántos cartuchos iban a ser? Como 10 Exactamente Muy bien, ya no voy a decir tanto exactamente Ya me dijeron por ahí que Ya te regañaron Ya me regañaron Así es, entonces Sí, eran 4 CDs Para Squaresoft Entonces, ese es un ejemplo De uno de los juegos que apareció para Para PlayStation Pero Este Hubo muchísimos más Que prácticamente innovaron completamente Este Pues cambiaron el futuro de los videojuegos Por completo No, tuvo muchos Muchos muy buenos ahí Me acuerdo, por ejemplo Hablando hace ratito de Castlevania El del Symphony of the Night Sí Juegazo Juegazo Que de hecho La plataforma es en 2D O sea, es de plataforma No utilizó muy poquito De la capacidad 3D De tercera dimensión De PlayStation Pero más bien Lo que más utilizó O lo que más le Sirvió Por así decirlo Lo que más Este, acaparó Fue la El tamaño del juego O sea, que pudieron hacer un juego Bastante amplio Y este Y fue Fue un boom también Innovadores Por ejemplo En 3D Metal Gear Ajá Metal Gear O sea Sí, un juego Súper, súper genial También ahorita me estoy acordando De los Silent Hill Cuando apareció el primer Silent Hill Primero acabártelos en japonés Y no entenderles ni más Así es Sí Sí, sí Había muchos juegos de 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 PlayStation Que pues prácticamente Fue el boom Ahí Sony se llevó completamente Esa época Sí, esa época De hecho La batalla regularmente Anteriormente Era entre Nintendo y Sega Pues antes Pues antes Exactamente Y casi Sí, la llevaba siempre Nintendo Exactamente Entonces Era Nintendo y Sega Y casi siempre Nintendo Era el que estaba Prácticamente arriba Y Sega Empezó a hacer algunos Como Sega Saturn Sega CD Empezó a sacar como Algunos Este Consolas adicionales El Dreamcast Ajá El Dreamcast Bueno, el Dreamcast Creo que es De la siguiente generación Es de la siguiente generación Pero todas sus Consolas anteriores Fueron Muy malas De hecho todavía Hasta el día de hoy Algunos coleccionistas Andan comprando Cosas así de De Sega Que este Adaptadores Y Sacaron un chingo De accesorios Muchísimos accesorios Y la verdad Era muy caro O sea, era muy caro Horriblemente O sea Me acuerdo de ese Del Dreamcast Que le tenías Unos cartuchitos Que eran como Los Tamagotchis Ajá, sí Y esos No manches Qué carísimos Es así De por sí El puro disco Ya estaban carísimos Sí, exactamente Bueno Para una persona De como 13, 14 años Era muy caro Ajá Sí, es correcto Sí, entonces Ajá No cuando iba a poder andar Yo me acuerdo también Super Nintendo Era que para comprarte Tu cartucho Tenías que ahorrar Así que lo de Prácticamente de meses O sea Y hablando diferente Porque O sea Ahorras meses Para comprarte un juego Que sí te duraba También meses Exactamente No que te dura Una semana O un día Y ya te lo acabaste ¿Verdad? Sí Sí, la verdad De que Sí, ahorita Ya prácticamente Como en Dos horas Estaban acabando Los juegos Tres horas Y pues todo lo que Gastaste dinero Y no Era un juego De Super Nintendo Te duraba Eran semanas Días Meses Y estamos hablando Ya en Super Nintendo Que ya se podía Guardar Exacto En la NES Original Tenías que empezar Desde inicio Sí, creo que Unos juegos Sí tenían Pocos Pero de claves Ajá Era el famoso Password Password Ajá El famoso Password Y algunas claves Y así Pero yo recuerdo Creo que uno de los Link De los primeros De Link De Zelda Que eran Los dorados Unas versiones Que serían doradas En Nintendo Ajá Ya tenían memoria Para guardar Pero en el mismo Cartucho En el mismo cartucho Pero Tenía O sea Tenía vencimiento O sea Según supuestamente Pasaba cierto tiempo Ciertos años Ajá Y ya dejaba de funcionar Dejaba de grabar Ya no grababa El cartucho Simplemente ya no Nada más lo leía Ajá Y nada más lo leía Y ya tenías que empezar Siempre desde cero Porque ya no te iba a guardar Nada O sea De haber sido como Una Tipo batería O sea De esas que pues Tienen un tiempo de vida Y ya Se les acaba Probablemente Pero sí Sí me acuerdo Muy bien de esa época Entonces bueno Contento un poquito Con la historia Del Playstation Dice sí En menos de una década El Playstation Se convirtió En la primera consola La primera Y eso que estamos hablando De cuantas hubo antes En vender Más de 100 millones De unidades En todo el mundo Además Dice sí El diseño Del mando De Playstation Este lo Fue diseñado Por Teiyugoto Tenía cuatro botones Superiores En lugar de los dos De los mandos Tradicionales Lo que ofrecía A los desarrolladores Nuevas posibilidades Para sus juegos Y lo sucedería El mando analógico Dual Y más tarde El innovador Dualshock Porque el primer Control de Play A lo mejor Este Por si no lo Por si no lo Recuerdas El primer control De este De Playstation No tenía Las palanquitas Ajá Exactamente Estaba bien Como delgadito Sí Exactamente Ahí las palanquitas Le faltaban Y se te veía Como Así como Aplastadito Y bien liviano Lo comparabas Con el Dualshock Y pesaba casi el doble Exactamente Sí No nada que ver Entonces Ya después De hecho la gente Que se empezó A acostumbrar Primero al Dualshock Y de repente Cambiabas Un control Si decías Así que onda Este control Que Y no Y era más que nada El mismo estilo Que tenía como Este El Super Nintendo Ajá De que nada más Eran las Este Los cuatro botones Adelante Y los mandos Sin palanca Sino nada más Arriba, abajo De izquierda, derecha Y ya la palanca Te ponía Ocho Posiciones Diferentes Sí Exactamente Que ese fue El famoso Dualshock Y Y en ese momento Pues todavía Lo controlabas Con el otro Con el normal De arriba, abajo Izquierda, derecha Yo me tardé Un chingo En acostumbrarme A la palanca Sí Sí Luego también Es al revés Si estabas acostumbrado Al control Normal Y luego Empezabas El Dualshock Como que Te sacabas De onda Pero Estaba muy bonito El control El control Fue también Innovador Por los cuatro Botones De arriba Y Más cuatro De este lado Entonces estamos Hablando de que Ya eran ocho Botones En total Quedaba Montonal De posibilidades Y por ejemplo El Super Nintendo Tenía nada más Los L y R Los de arriba Y los cuatro De abajo Y el 64 Salió con unos pinches Botones medios Marcianos El Z acá abajo Y como que Medio incómodo Sí Como que los japoneses A lo mejor Su idea El plan de ellos Era Siempre Siempre Nintendo Fue como si Estuviera más Orientado Al mismo Mercado japonés Entonces hacían Muchas cosas Como muy complejas Y por eso Como que Si Llegaba acá América Y te quedas así De que onda Cuando se controla Bien raro Bien extraño Pero sí De todas maneras Fue Ahí esa Esa Batalla Entre esos dos Pues fue Estuvo Muy reñida Y continuando Un poquito Decía así En Playstation El cable de enlace Playstation Fue una gran innovación Para su época Antes de que Internet llegara A todo el mundo Este cable Permitía que Dos jugadores Conectaran Sus consolas Playstation A través de Dos televisores Para jugar A ciertos juegos Multijugador Algo bastante útil Antes del auge De la red Yo no tenía Tanto dinero Para tener dos teles Sí No y de hecho Sí y eso también Era como que Tenías que tener Dos consolas Tenías que tener El cable Conector Y tenías que Hicieran ciertos juegos Entonces te dabas Abasto con algunos Que ya venían En el juego Si querías Multijugador Una sola consola Y ya jugarlos Así como Multijugador Teniendo que estar Como que Ahí cerquita Pues uno del otro Todavía no está No era la época No no era todavía La época Porque de hecho Aquí Yo recuerdo Aquí en México Casi no No pues oye Con duras penas Alcanzabas Para que tuvieras La play Porque ciertamente Por ejemplo En mi familia No estaba la play En mi casa Estaba en la casa De unos primos Y ibas a la casa De los primos A jugar allá Sí exactamente Era como que Ah que te daban chance De jugar Y órale O acá también A mí me tocó mucho Que rentaban Los play Sessions Ese ya fue Un poquito después Pero sí Sí que rentaban Las consolas Las consolas de televisión Y tú ya las rentabas No media hora No que una hora Fue el mero Pogero también Para ese tipo de negocio Sí sí fue tremendo Porque cuando estaba Super Nintendo Yo recuerdo Cuando era niño En un pueblito De Yuriria Guanajuato Un señor rentaba Nintendos O sea era un Nintendo Y yo recuerdo Porque a mí me gustaba O sea ni siquiera El Super Nintendo El Nintendo Ok Y ese yo me atrevo A decir que fue El abuelito De la renta De consolas O sea A lo mejor el señor Como hay mucha gente Que viaja a los Estados Unidos Ajá A lo mejor de allá Sacó la idea Se trajo la idea Probablemente Pero sí estaba bien interesante Que yo llegué a verlo Y yo llegué a Y no porque Así de Nintendo Yo tampoco me acuerdo No Las primeras que yo había visto aquí Era de Ya de Play Ya de Playstation Porque Y algunos tenían hasta El 64 también Para jugar el Smash Ah sí Exacto Sí yo también recuerdo bien Ya con los locales Aquí en nuestra ciudad Fueron Nintendo 64 Y Playstation Sí A partir de ahí Porque tampoco Super Nintendo No Definitivamente no Tampoco Sí sí Entonces bueno Vamos a continuar Para darles más detalles Muy interesantes Que ahorita mencionamos Por ejemplo Dice así Crash Bandicoat Se estrenó en 1996 Para la consola Otro que también Muy infantil En ese entonces Y toda la cosa Pero también es un juegazo Que todos Todos lo tenemos En la memoria Ese es como que El tradicional Como que el que venía Con la consola Sí Creo que hubo ya O venía un demo Que traía Un pedazo De una primera misión La primera misión Hasta el primer jefe Y ya este ahí terminaba Pero sí El Crash era Uf Como que mucha gente Adoraba ese juego Ya por lo innovador ¿No? Del sistema Que ya era Fue como que La competencia De ahora Hablando de la consola De Play Siendo su mascota Principal Así como de Nintendo Era el Mario Acá era como que Su mascota principal ¿No? Sí O bueno A mí me parecía Sí Ajá Sí exactamente Sí Sí era como el Fue como que Considerado como el personaje Ya este Representativo De la consola PlayStation Ya luego Ya luego cambiaría Y o sea luego Se perdió un poquito El personaje Pero porque empezaron A salir muchísimos Muy buenos juegos Por ejemplo Sí apenas dos años después O sea en 1998 De la mano de Konami La PlayStation Nos mostraba El juego de espionaje Metal Gear Metal Gear Solid Sí Es el juego Responsable De popularizar El género De acción Aventuras Y sigilo En tercera dimensión Fue obra Del director Hideo Kojima El mismo creador De Dead Stranding Que es el Que ahorita está En las nuevas consolas ¿Quién lo cargó De elementos Que hasta entonces Habían sido Sencillamente imposibles De implementar En otros formatos Desde el doblaje A gran escala Hasta la innovadora Mecánica de juego Que rompía La cuarta pared Otros grandes juegos Que dije Bueno ahorita vamos a hablar De Metal Gear Pues también O sea Un tremendo juegazo O sea que La neta Está buenísimo Si no lo han jugado En estas nuevas generaciones En serio Juéguenlo Busquen un emulador Busquen No sé cómo lo hagan Pero se puede jugar Es un juegazo En el momento De que también Necesitan imaginarse En esa época En la que Los juegos salían Directamente de Japón Y si los querías traducidos Te tienes que esperar años A que lo llegara así Y si no Lo tienes que jugar En japonés Y hay en una parte En la que tienes que Pues estar oyendo La información Para hacer una llamada Y sacar el número tal Ahora imagínate Que te lo dicen Todo en japonés Y ya no tienes Nada que hacer ¿Y ahora qué? Si eran esos juegos Me acuerdo La versión de Nintendo La primera versión De Nintendo De Metal Gear Este Recuerdo que Era muy bueno Era muy buen juego También Era muy difícil Muy difícil De hecho yo recuerdo Que prácticamente Había No podías terminar Ese juego Pero era del super ¿No? No Uno de Nintendo El primerito De la NES De la NES Y yo recuerdo Que no había manera De pasar ese juego Si no te comprabas Una revista Como Ah la Nintendo ¿Qué era? Era Nintendo Bueno la de aquí La de Estados Unidos Era Nintendo Power Ajá Pero aquí también había una Esa estaba buenísima Me encantaba esa revista Sí, sí Ahorita no puedo recordar Bien Directo en la pobreza Ajá Era clásico como No puedes jugar videojuegos Pero por lo menos Lo alcanzas a ver En la revista Sí, ajá Yo también soñaba ¿No? Comprábamos la revista Y era de Ah bueno No puedo Bueno Pero por lo menos Lo estoy viendo A ver de qué trata Y ya Está padre Esto te lo han pasado O sea Imagínate Cómo se movía No hombre Sí Sí, exactamente O sea Era muy No, no puedo ahorita Recordar la revista Hay alguien sin comentarios Nos puede echar la mano Pero era una clásica Que siempre escondían Un rombo La escondían De hecho En la En la En la Pantalla O sea En la portada Tenías que El chiste Era como que Encontrarle el rombo Ajá De hecho Creo que fue fundada Si no más recuerdo Por Gus Rodríguez Club Nintendo Club Nintendo Ajá Club Nintendo Así es Sí, o sea O sea Yo recuerdo Que esas juegos Como Metal Gear El primerito Ajá Si no tenías Una revista Esas No la podías pasar O sea No había internet Quien te dijera Yo ya lo pasé Y es así Y es así O la 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 ¿Cómo se llamaban esas? Emeroteca Sí Que te decían ahí Todos los Los tips Los cuartos secretos Los este Donde tenías Los coleccionables Y toda la cosa Sí No, era la revista La tenías que ir Al puesto de periódicos Y comprarla Que también es otro Detallazo O sea Que sí Parte de mi infancia En la cual Sí Es más Ni compraba la revista Nomás iba Y la ojejaba Ya Si era Si la veías Ya Ya la volvías A dejar ahí Toda manoseada No me la van a comprar Mis papás Pero también era De que Por ejemplo Este Ya decías Llegabas Y era de que Hacías changuitos Para que nadie La estuviera Viendo En ese momento Que no te la ganara Sí Que decía yo Que sí Ya la veías Y fue Vámonos Yo de hecho Como si me gustaba Pues el inglés Desde joven Agarra En una cierta tienda Que recuerdo Sí tenían Las versiones En inglés Sí La de Nintendo Y esa no la agarraban Nintendo Power Ahí nadie la agarraba Y yo agarraba Nintendo Power Y me gustaba muchísimo O sea De hecho Hasta practicar el inglés Y estaba muy padre O sea De hecho Club Nintendo Era Como una Copia Era una versión Mexicana O latina De De esa Nintendo Power Prácticamente Casi los mismos De hecho De ahí sacaba Sus tips Aunque ya después Empezó como independencia Porque te digo Yo recuerdo Que ese famoso Persona que El Gus Rodríguez Que ya Establemente ya falleció Él este De hecho hasta Lo recuerdo mucho Cuando hubo un Programa de televisión En el que era Un debate Entre ¿Cuál es mejor Consola? ¿Nintendo o Sega? ¿No? Y pues así Todo así de No pues Nintendo Bueno A menos aquí en México Nintendo O sea Nintendo Sinceramente Porque Sega Sí de veras No Como que era muy Americano Norteamericano O sea Es que nada más Realmente de Sega Pegó Sonic Ajá Turbo y no sé qué Y demás Y también ahí Como que empezaron A regarla Y como que Muy específicos Para cada juego ¿No? Sí también Entonces pues no 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 ibas a estar Comprando un control Para cada juego Era como gastar Era como Yo creo que De ahí aprendió Los de este Apple Ajá Yo creo que De ahí aprendieron De Sega Dijeron No sacas todo Por el cable O sea Vienes sin carga No O sea Pero bueno Eso ya Entonces sí Menciono también Algunos juegos muy buenos Que era como Final Fantasy 7 Que la verdad A mí me fascinó O sea Ese juego A mí me Me gustó muchísimo La historia Muy bonita Muy padre Al grado de que Ahorita creo que Es el Final Fantasy Que más quiere la gente Le han hecho ya Sus remakes Le han hecho Un película Y demás Porque sí es de los Que más han Les ha gustado Y Final Fantasy 7 Tenía ese innovador De que Los cuatro CD-ROM Entonces era de que Mucha gente al principio Era de El juego eterno Sí Sí Estaba larguísimo Y luego era Te digo Era de que decían Bueno y cómo lo voy a hacer Cuando se acabe El CD-ROM 1 Ajá ¿Cómo lo voy a cambiar Al otro? Y era bien padre Cómo te decía Este Aprieta O saca tu disco De la charola Y inserta el CD-ROM 2 Y ves que Cómo se interrumpía Ahí la cosa Y no pasaba nada Se la apretabas Y salía la charola Sin problemas Y ya metías El CD-ROM 2 Y continuaba el juego En su segundo Lo que siguiera Nunca jugué bien En el Final Fantasy 7 Ajá Pero sí me quedó La duda De cuál era más largo Si el Final Fantasy 7 O el Gran Turismo Ah Es que también Los Gran Turismo También eran Yo creo que Ahí se vayan dando Es que el Gran Turismo Lo que tenía era De que No tenía tantos fans Este Pero sí Sí me acuerdo Que también Innovó muchísimo En la cuestión de juegos De carrera De carrera Sí Tremendo Fue también Un hito Hasta el día de hoy Pues todavía Siguen apareciendo Sí O sea Ya no está tan fuerte Ese Ya le va ganando El Forza El Forza Ajá Sí Pero sí El Playstation Fue Puta Sí O sea Una de las innovaciones De carreras Sabía Si te gustaban las carreras Sabía Tenías que saber De ese juego Exactamente Sí Y le ayudaba muchísimo La versatilidad Los gráficos Yo recuerdo que Se veía muy padre Como siempre pasa Ahora sí se ve bien real Todo cuadrado Sí Ahorita lo ves Sigue la siguiente consola Oh ya se ve bien real Y la siguiente Y la siguiente Y así nos vamos Me acuerdo del Silent Hill Que también me encantó muchísimo Y estamos hablando Que también innovó En la cuestión de juegos De miedo Hay más O sea obviamente Siempre hay más Y ojalá En comentarios Nos dejen Sus juegos De Playstation 1 Este De miedo De terror Pero yo recuerdo Mucho ese Porque Innovó en la cuestión De que te daba miedo Que hasta casi Casi aventas El control En algunas partes Y el juego Bien siniestro Pero bueno Estaba muy Muy interesante Ahora ya podían Poner más énfasis En la cuestión De la historia O sea mucho más énfasis Como te digo Como Final Fantasy Con los cinemas Por ejemplo Ibas a empezar A ver un juego Los cinemas Que decías Se veían poca más Y en esos puntos Si llegabas a decir Oya cuando los videojuegos Se vean como los cinemas Ya que vamos A estar haciendo Exactamente Entonces Sí eso era muy bonito Estuvo muy padre Ya se me ha olvidado De los juegos Menciona Bueno Castlevania Symphony of the Night De la sinfonía de la noche Que ya lo mencionamos La serie de juegos De peleas Tekken No lo había olvidado Esas son las retas También innovó muchísimo Tekken era tremendo Yo recuerdo que estaba En maquinita O sea lo recuerdo En maquinita En 3D Ya cuando salió Para Playstation Pues ya era como Si te estuvieras Transfiriendo Esos juegos Es que en el Play Creo que salió Desde el Tekken 2 Sí El Tekken 1 Era el de la maquinita Ah sí Creo que sí Entonces ya Tekken Entonces arrancó Un poquito avanzado Pero Este sí Me acuerdo mucho Porque también Fue también ya Un cambio radical En los juegos Y el mejor de ellos En el Play 1 Fue el Tekken 3 Oh Sí o sea El Tekken 2 No digo que estuviera mal Pero todavía tenía Detallitos Como que no Estaban muy cuadradones Pero ya el Tekken 3 Lo sacaron Y ya le sacaron Creo que todo el juego A la consola Ajá Y ahora sí se vean Como siempre Uy gráficas chingoncísimas Peleas muy súper reales Sí Sí Y ahí en nuestro video Que tenemos de Conspiranicos Pues ahí estamos pasando Todos los juegos De esta consola Ajá Este Y lo recuerdo muy bien De que ya los ves ahorita Y si se estuvo Sí Y ahí también Te saltaste la competencia Del Silent Hill El Resident Evil No de hecho iba A esos iba Ah ya En Resident Evil 1 y 2 Que salieron para la consola Que esos serán Los complicados No de esas De que ya te ponen ahorita Que es tus armas infinitas Sí Arriba arriba Abajo abajo Y acá O de que te encuentras Armas como si fueran Todos viviéramos En Estados Unidos Ajá Sí No Allá Era muy diferente El tipo de juego Era También tenía Lo que tenía innovador Eran los escenografías Como usaban Como fotografía El tipo de toman También Sí El tipo de toman Se veía muy bien Y ahorita te digo Ves a los personajes Estos unos cubos Ahí Pero en aquel momento Lo veíamos real Sí Veías la sangre Y la belleza Así como si fuera De veras Qué salvajes Sangrientos Porque era muy sangriento El juego Pero estaba muy Muy bueno Muy bueno Nosotros a nuestros 10, 12 años Y adivinando Esas cosas Sí Sí Exactamente Yo me acuerdo Una vez que Fuimos a rentar Con un amigo Un playstation 1 No Cuando todavía se rentaban También me acordé Eso de que se rentaban En los ¿Qué eran? Videocentros Sí Ah En los Vlogbusters Pero antes del Vlogbusters Era en el Videocentro Sí O multivideos O multivideos Sí Y ahí ibas Y rentabas Yo iba Y rentaba Cuando llegué A mi consola Un cartucho Por el fin de semana Y ahí no me quiten Porque yo no Yo no No respondo Sí Si me hubo Poder rentar Hasta la consola O Y me hubo Con un amigo Nos fuimos a un Cibercafé Ajá Y rentaban ahí Consolas Playstation 1 Y nos Rentamos el Resident Evil 2 Ajá Nos pusimos Entonces yo me acuerdo Que hicimos así Un volado Y gané yo Ajá Entonces empecé yo No, empecé con el Leon ¿No? Con el Leon Entonces empieza lo de la ciudad Así en llamas Y luego tienes que huir Porque al principio Tienes bien poquitas balas Y tienes que huir No sabes ni qué onda Ajá Y yo como Era la pena es que lo agarra Pues no entendía ni qué onda Entonces vi a los zombies Que se me dejaban Cuando con decirle Que llegó un momento En el que Me asusté tanto Que agarré Y la venté En contra de mi amigo ¡Toma! Entonces te maten a ti Y ya se lo comieron Y ya se quedó Así Ajá Pero sí Me acuerdo que estaba Estaba muy muy padre Este Esos juegos Y pues sí En una nueva era ¿No? Dice sí Dice Algo que pasó Dice La cultura de los videojuegos Entró en una nueva era Cuando varios locales nocturnos Del Reino Unido Instalaron estas consolas Con títulos como Tekken y Wipeout Para ofrecer la posibilidad De echar una partida A quienes salían de marcha De allí se pasó A zonas dedicadas A Playstation En festividades de música Y colaboraciones Como eventos De deportes extremos Ah O sea También los rentaban Como aquí Ajá Sí Sí De ahí empezó Ese Ese Esas cosas Ya Y dice Sí El logotipo de Playstation Es esta Para mi madre Dice Diseñado por Manabu Sakamoto Pasó por más de 12 versiones Hasta llegar a la definitiva Que hoy en día Nos resulta tan familiar Dice Sí El logotipo O sea Lo diseñó Manabu Sakamoto Hizo un montonal de versiones Hasta que ya quedó esta ¿Y si se acaba la moto O no se acaba la moto? Dale No Quién sabe Si Amor tenía moto Pero Y por ejemplo En el video O de quién por producción También se los voy a incluir Todos los diferentes diseños Que estuvieron Y que fue como una competencia Hasta que quedó Ese Ese logotipo Que es el que ya está ahorita Hasta el día de hoy Y creo que era Como que el más simple ¿No? No No Sí fue evolucionando De hecho Sí Ves todos los demás logotipos Y ya ves Viendo que hasta los anteriores Ya como que se querían parecer Ajá Pero ya Este fue el último El que se quedó Hasta el final Así es Y dice así Desde sus inicios El mando de Playstation Tuvo en mente Los juegos en 3D Cada uno de sus cuatro botones Delanteros Significaba algo Por eso mencioné este dato El triángulo representa El punto de vista No sé muy bien A qué se refiere Como quizás Está señalando algo Ajá Si estuviera señalando Siempre hacia la consola Quizás El cuadrado son los menús Siempre fue que se utilizó Para los menús O muy regularmente Y la X Y el círculo O la O Representan Sí y no Respectivamente Yo fíjate que nunca Le había hallado esa Esa relación Se supone que la X Es no Yo nomás iba Patada fuerte Patada débil Un golpe fuerte Y un golpe débil Exactamente Y sí Yo también como que no X, O Y ya O por ejemplo También en el FIFA Que también fue uno De sus apogeos Ahí Los primeros que salieron Ajá Creo que era el FIFA 98 Sí Que también ahí Nomás lo único Que me acuerdo El pase largo Pase corto Este infiltrado Y barrida Ajá Pero no los tomabas así De que Ay sí déjamele A ver qué dice Y que Este está hecho para este Ajá Nomás te dedicabas a jugar Exactamente Sí Lo que tú querías Era jugar Y ya No andabas ahí No me esté molestando Sí Pero sí Así es Este fue Pues este fue El Playstation 1 Y nada más para financiar Les recuerdo Que Playstation 1 Empezó con una versión Como igual Como las versiones de ahora Como la versión Grande Gris Así La grandota Luego Estuvo una versión Como más Este La slim La slim Ajá Y luego estuvo El PS1 PS1 O sea En realidad es el Playstation 1 Nada más la versión Como más pequeña Que era blanquita Así chiquitito Como ovaladito También por eso Lo vamos a estar pasando En este En las imágenes Y eso Pues también Igual Evolucionó Prácticamente El Play Desde la primera versión Pues yo recuerdo Mucho la primera versión Y ya nada más Como un partiz Me acuerdo Que hay que ser Eso lo tenemos Que mencionar A fuerzas Aquí en México Conseguir así Juegos originales Siempre fue Es caro Siempre fue muy caro Entonces hay que ser honestos La Cuando entró La Pues la El Play 1 Pues sí El Play 1 La opción De conseguir juegos Como con Copia Pues De dudosa procedencia Siempre fue una opción Para poder jugar Tener los juegos Entonces yo me acuerdo Que luego salió El famoso chip Que ya le pone Que nada más era Como un flasheo Al lector Y ya puede leer Los discos Este Pues es que yo Yo siento que también Fue parte de su éxito Ajá Por ejemplo aquí Por lo menos Personalmente aquí en México Sí exactamente Fue mucho de su éxito ¿Por qué? Porque no manches O sea Una De un cartucho De que te costaba No sé en ese entonces Creo que eran como 500 pesos Sí Que te terminaban comprando 4 por 100 Ajá Pues creo que sí funcionaba ¿No? Y pues no O sea En esos tiempos Nuestros papás No nos compraban Lo que Este Les pedíamos siempre Sí Era o te lo ganas O tus domingos O Trabájale O Haz algo Y ya Ahí pides a tus tíos Y vas ahorrando Vas ahorrando Para juntar 100 pesos Eran como No sé Dos meses Tres meses Sí Y ya con eso Alcanzabas Ahora sí Me voy por mis discos Y pues Con las ofertas De 3 por 100 O 4 por 100 Sí Sí me acuerdo Pero estaban bien baratos Entonces Sí O sea Era una opción Como para tener Este Pues Poder Disfrutar De un juego Que tú tenías ganas ¿No? Obviamente Por primero Lo que ahorrabas Era para chipearlo Ajá Sí Para niño Un niño Pues era caro Ahorita A lo mejor Para un adulto Era más económico Que no estamos A favor De la piratería Pues Pero Es la realidad Y hay que considerar Que es una Como un Este Una forma De que tú probabas El juego Si te gustó Yo por ejemplo El Final Fantasy VII Yo lo jugué Primero pues En copia Luego Yo lo compré Original Ese es otro Un punto Muy importante O sea Cómo gastar Tanto En una época En la que no había Tanta información Para saber O me puede gustar No me puede gustar Siendo que hasta La fecha Ahorita Que hay tanta información Lo ves en video Lo ves en Lo lees Y toda la cosa Ya lo dijiste Si me va a gustar Que no sé qué Lo compras Y resulta ser Que no te gustó Y ya gastaste Exactamente Como ahorita Bueno ahorita Por ejemplo Ya tienes la opción De ver No es que voy a ver El ranking En tal lugar Referencias Comentarios De todos los jugadores Y demás Y si este Gameplays Ya tienes una base Como para decir Ah si lo voy a comprar O no lo voy a comprar Entonces era Ahorita ya es un Mucha ventaja Y antes Te arriesgabas O sea era de que O sea prácticamente Entonces Si ibas a gastar Pablo 1200 Que no suena Mucha ahorita Pero ya cuando eras niño Pues era un sueño Este entonces De eso A 100 pesos Que te costaba El copia Pues mejor te arriesgabas Y comprabas el copia Que al final Luego a veces Ni te gustaba Y ahí los tenías arrumbados Pero bueno Por lo menos Ya le habías dado La oportunidad De jugarlo Y por eso te digo Este ya nada más Como un paréntesis final Del Playstation 1 Me acuerdo Que antes de que empezara La Este todo esto Del chipeo No que te lo chipeo Por tanto Y no se que Había un truco Que yo lo llegué a hacer Y si funcionó Con otro disco Si era el clásico El primer Solamente funcionaba El primer Playstation El viejito El primer hitito Y antes Y era de que Ponías un disco original Por ejemplo Venían los discos demo Del Playstation Y entonces probaba Hacías lo del cambio De discos En ciertos momentos Que se aceleraba El ciro Dejabas abierta La charola Con algo ya atascado Para que si girara El disco Entonces este Entonces era de que Un cierto momento Que empezara a girar Más rápido Hacías el cambio rápido De disco al pirata Y luego lo volvías a hacer Y total que al final Quedaba el disco pirata Y si corría Así lo ejecutaba El Playstation Era como que Engañabas al lector Sin chip ni nada Y ese truco A mi me lo pasó Un amigo Yo no se como se enteraron Si prácticamente No había internet Y es que a mi El que me tocó Era un disco especial Ah si También hubo luego Un disco Que primero lo ponías Y ahora si Mete el disco Mete el disco De hecho Creo que también estuvo Para Play 2 Ese que era Como un cargador El Shark El no se que Shark Exactamente Si Si Ese Ese salió para 1 Y para 2 Pero el 1 Era de que Si no tenías chip Pero tenías un original Aunque fuera el demo Con ese Ponías el pirata Y estaba bien padre Esa información A mi nunca me llegó Si Nos lo pasaron Y si estaba Si lo hacíamos Y si funcionaba Y yo así Genial Ya Aunque si era de que Estabas ahí Teniendo que sacar Y quitar el disco Y de repente Yo creo que también Te lo detectaba Y a medio juego Te lo desgraciaba No más bien Era Por ejemplo No lo podías hacer Con los discos De más de un cirro A la hora de Final Fantasy Ahí si Pellizcaba Por eso Nada más era Como para quitarte Las ganas De jugar Algún juego O probarlo O probarlo Exactamente Mira Pues lo que te digo Yo me gustó Final 7 Lo compré original Y ya Son todo arreglado Entonces bueno Aquí terminamos Con Playstation 1 Y pasamos A Pues al famoso Playstation 2 Yo lo digo famoso Porque este fue Fue también tremendo Y si Está dando Nuevo milenio Exactamente En el año 2000 En el año 2000 Llegó Esta gran consola Si PS1 O Playstation 1 Fue la revolución De los juegos Playstation 2 Fue la evolución Que marcó Una nueva pauta A seguir en el medio Con sus gráficos En tercera dimensión De alta definición Y la opción De juego en línea Además El reproductor De DVD Integrado Permitía ver Película Permitía que ver Películas Fuera tan sencillo Como pulsar un botón Sin necesidad De accesorios caros O sea Playstation 2 Trajo Ya traía incluido El DVD El DVD El Play 1 Eran CDs Que es el de 800 Megas Bueno 750 Y menos No sé que tantas cosas Que era como en 690 Y tantos reales Y este ya Era el DVD De 1.5 gigas No 4.5 Ah 4.5 Si perdón No si que estaba Ya se Y pues por eso Mejoraron tanto Las gráficas Mejoraron mucho Las gráficas Y además El de que ya podías Este Ya no estaban tantos DVDs O sea Ya no era de que Ya era con uno solo Casi todos Casi todos De hecho no me acuerdo Que haya salido Uno de dos O a lo mejor Alguno de los Final Fantasy El Final Fantasy Creo que sí El Final Fantasy 11 creo Fue el Sí El 11 Uno de esos Fue el que salió Creo que de dos De dos O este DVDs O el Gran Turismo También otra vez Ajá Creo que sí Sí porque eran paquetes Antes de Antes de eso De ahorita De estar comprando Paquetes en línea Ya venían ahí Todas las cosas Sí te venían O luego te venían La consola más cara Que traía juegos Mejores juegos No estaba la económica Que traía así como que Los juegos más Este Demos O los No vendían ningún juego Y estaban las versiones Como un poquito más caras Que ya traían Juegos incluidos De hecho Playstation 2 Según recuerdo Fue el que empezó Mucho con eso Directo en la pobreza Ajá Porque yo no me acuerdo Que trajeran Juegos Ya empezaba eso De la versión Forza Digo La versión Gran Turismo Gran Turismo La versión Final Fantasy O sea Ya era la consola Y de hecho Prácticamente nomás Por ahí decía Playstation 2 Pero toda la portada Era del juego Ya empezaban con eso Con esta consola En la caja también Ajá La caja así atiburrada De los muñecos De Final Fantasy X Ajá Pero no veías Por ningún lado Por ahí Te digo Que decía Play Y ya sabías Que era la consola Pero el juego Venía gratis O sea No venía gratis O sea Y no también Te lanzar tablas Sí Tenía mucho más caro Si te ahorrabas Unos centavos Si considerabas Comprar la consola sola Y luego por la parte El juego Sí exactamente Pero Pero si este Si te ahorrabas algo Dice sí El control DualShock 2 Ya se había perfeccionado Estaba el DualShock 1 Pues del Playstation 1 El gris Ya tenía las bolitas En medio Pero ya el control DualShock 2 Mejoró todavía más La precisión analógica Al alcance de nuestras manos Con joysticks De movimiento Más amplio Y botones sensibles A la presión Que detectaban La fuerza Con la que se pulsaban Tampoco era la gran cosa Sí Yo me acuerdo Que sí me gustaba mucho De Play 2 El control Ya me gustó mucho O sea tenía mucha Yo empecé en el Play 2 O sea las palancas Sí mejoraron mucho Sí las palancas Mejoraron muchísimo O sea Ya tenía más sensibilidad Ya podías Bueno Ya podías aparecer Apretar el botón Que ya eran dos botones más Ah sí En la palanca Pero eso de que el botón Así por ejemplo X cuadrado triángulo Así Que tuvieran sensibilidad No tanto Ni los gatillos tampoco Los gatillos todavía Como que les faltaba Sí eso ya fue De la siguiente generación Pero por lo menos Lo que eran los pads Sí venían ya muy 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 buenos Pero Muy mejorados De comparación del 1 Así es Y dos de juegos Que recuerdo mucho De Play 2 Que ya también Gráficamente Estabas hablando De guau O sea Sí ya era una diferencia Tremenda Fue Silent Hill 2 Que fue buenísimo El juego Silent Hill era El 1 Pues fue el de Que es el papá El Harry Que se roba a la niña Bueno Si lleva una niña Y en el 2 Es un mono Que trae una chaqueta verde Que según su esposa Le anda mandando cartas Y supone que estaba muerta Ajá Y va allá al pueblo Y tiene diferentes finales Igual que el 1 O sea El 1 también tenía Múltiples finales Depende de lo que hicieron De las decisiones Ajá Y depende de algunas cosas Que hacías Tenía diferentes finales Y tenía gráficos Muy buenos Sí Muy buenos De eso también me acuerdo El Metal Gear 2 Metal Gear Ajá También Ahí manejabas Creo que a A este Al ninja En un pedazo Luego otro Snake Otra vez Pero también las gráficas Pues se dispararon Horriblemente Ajá Ahí me acuerdo Que bajaras al mono Este a Raiden Al de pelo blanco Es el que manejas Casi todo el juego Y un pedacito Te digo Creo que el ninja Yo me acuerdo Que por ejemplo Lo terminamos Terminamos Ese Metal Gear Solid 2 Sí, sí Lo recuerdo muy bien Que estaba con ese personaje Que al principio De hecho Como que cuando ves Que no eres Snake Ajá Como que sí No mandas a la goma ¿Esto qué? Sí, yo también dije Ese no es Snake Y ahora de repente Ahí sale el Snake De vez en cuando Y hacen como A mí me gustó Que hacen como muchos Le llaman en En español Le llaman huevo de pascua Pero en inglés Es de los famosos Este Los ex Los Easter eggs Ajá Easter eggs Ajá Que era como Por ejemplo Poniendo una parte En la que Snake Según a ti Él está manejado Por la computadora Ah, pues sí Ya me acordé Es que ese no lo jugué Porque estaba bien jodido En esa época Y nomás me quedaba bien No me tuvimos jugarlo Yo lo jugaba Ese sí Lo tuvimos muy tarde Pero Ese sí lo jugábamos Más rentando Y te digo Que me acuerdo Cuando hay una parte En la que Entonces tú Traes todo tu armamento Y vas a luchar Contra los soldados Y el personaje El que tú manejas El Raiden Le pregunta Este bueno Y tú que No vas a cargar Con municiones O que le hace Y se apunta a la cabeza Porque trae una Una cintita Y dice Ay Balas infinitas Se refiere que en el En el En el Primer Primer Metal Gear Había un truco Para que sacara La bandana De balas infinitas O sea Eran como los Easter eggs Muy chistosos Muy Muy agradables Ese tenía un final Muy raro Ese juego Muy como No como que No lo entendí Muy bien El final Este Y estaba medio Extraño Ya Ya Metal Gear De repente Como que Bajó mucho En el 2 y 3 Pues este Estaba muy padre Es la El juego Como tal Pero si se las fumaban De repente La historia O sea La del 1 No hay que quejarse Si o sea Si Un poquito De brayada En lo que es El robot Y algunas cositas Pero todavía Dentro De lo De lo De lo aceptable Pero ya en la otra Ya empezaron Así como que Híjole Que viajesote Si Si ya se la fumaron Bueno Pero bueno Entonces El otro juego Se acerca Recuerda El Final Fantasy Está muy bonito La historia Está muy padre Tiene Tiene gráficos Muy padres Hay uno De los Titanes El Que El Ahí comenzó Creo que el de God of War Ah si Obviamente Fue cuando empezó El de God of War Empezaron los de Assassin's Creed Si no me equivoco Si me quieren corregir Creo que O empezaron No si Empezaron el primer Assassin's Creed El de Si Que fue Altair Ah no Altair Yo recuerdo Que si Empezó En Play 2 Pero ahí Me corrigen Si estoy equivocado Pero bueno Si si Por ahí Son Prácticamente El de God of War Si recuerdo Muy bien Que ese Si salió Para Para Play 2 Empezaron Algunos juegos También como Los de Crash Continuo Crash Bóndico De hecho Creo que Salió Su versión De Carreras Muy similar A los Mario Kart Que era el De Crash No recuerdo El nombre Del juego Pero eran Los personajes De Crash Crash Bóndico Y bueno Si no Es de la Siguiente Generación Si salió En 2007 Oh si No En los 7 Si si Prácticamente Pero si Entonces mira Vamos a ver Ahorita vamos a salir De las Dice si A toy Yo ni siquiera Sabía que existía Cosa A toy A toy Era una cámara Digital Que usaba Los puertos USB Del sistema PS2 Para proyectar Tu imagen En la pantalla O sea Yo De hecho Ni me acordaba Que el Play 2 Tenía USB Ni me acordaba Dice Si Y detectar Tus movimientos Estaban muy ocultos Porque también No me acuerdo Si Se los tenía Como un costado Si Si Los llegué A ver Entonces El i2 Era como La primera Cámara digital Que veía Pues también En parte Tus Tus Movimientos Y era como El abuelito Del Kinect Es como El más Super Megabuelo Dice Esto abrió El camino Sino a todos A todos los juegos De realidad aumentada Que vendrían después Además El Playstation 2 Permitió el surgimiento De una nueva era De entretenimiento Musical Accesible Con SingStar Y sus micrófonos Ahí empezó Ese Aquí en Latinoamérica Yo casi no lo vi Pero creo que en Estados Unidos Fue Uff Fue un boom Eso del Como karaoke Ah ya Porque yo te iba a decir Más bien Pero acá fue Lo del tapete Sí Dance Dance Revolution Ajá Sí Y desde el Play 1 Sí Exactamente Dice Sí La consola Playstation 2 Fue quien dio nacimiento A la serie de God of War Ya ves Ajá Y este Y pues sí Menciona acerca de este más Oye Uno que nos hemos saltado mucho Y muy icónico de la Play 2 Ajá El Grand Theft Auto San Andreas Ajá Uh sí Sí, sí, sí Tienes razón Uy Como no se No, ese fue Uff El también Hasta el día de hoy Todavía hay gente que está Lo sigue jugando Lo sigue jugando Lo sigue jugándolo Y lo sigue ahí Siguen pasándola mucho Con ese juego Porque fue innovador En todo sentido O sea, yo recuerdo Fíjate El 1 y el Grand Theft Auto 1 y 2 No tengo ni idea De ese juego Esos dos Yo recuerdo Haber visto imágenes Nada más Que es como de la vista Desde arriba Ajá Entonces como que Estaba extraño Pero me acuerdo Que ya el 3 Ya fue cuando salió En 3 en la dimensión Y yo no Yo no lo jugué En ninguna plataforma Yo lo jugué En computadora Ajá El Grand Theft Auto 3 Y me acuerdo Que el personaje Ni hablaba Ni de hecho Ni siquiera hablaba Ni nada Luego salió El Vice City El Vice City Ajá Pero también salió En la Play 2 ¿No? Sí, creo que Exactamente También estaba En la Play 2 Entonces Vice City Pegó muchísimo O sea, estaba Grand Theft Auto 3 Y luego Vice City Sí, sí, ya me acordé Sí, sí, sí Era en la Play 2 Porque ahí Salió el primer avión En el Vice City Pero tenía con las Alas mochas Ah, sí Y no podías nadar Ay, sí Creo que te querías Directo al agua Y luego lo perdías Ajá Sí, sí Y ya para Para San Andrés Ya puedes hacer todo O sea, empezó Con lo de las ¿Cómo? Lo de las bicicletas Ajá Empezó con lo de nadar Empezó con lo de cambiar Los peinados Al personaje Empezó con lo de Lo puedes poner Musculoso Flaco O gordo Sus peinados De repente Que no tienes Ah, cabrón En lugar de cortártelo También te pone Sí Y sobre todo Me acuerdo que pasó Lo del Empezó con eso En la moda De este De Del sistema Pues de juego Ajá De que ya podías hacer Como bandas Como traer Como seguidores Así como tus Tus pandillas Y todo ese tipo De cosas Que ya eran Como más innovadoras O sea, ahorita Lo vemos Lo seguimos viendo Los nuevos Grand Theft Auto Pero en ese momento Era acá Lo más nuevo Hasta el día de hoy Pues todavía Muchísima gente Sigue jugando San Andreas San Andreas Exactamente Y el otro Que me estaba acordando Era el de Shadow of Colossus Ah, ese sí No lo jugaste No lo jugué Fíjate También estaba bueno Los Burnout Esos Dejaron O al principio No eran de carreras Era nada más Hacer un desastre Ah, sí, sí Había Sí Sí Era el que te Tienes que chocar Y ganar más puntos Por daños Este Entre más daños Así es Más Ese yo lo conocí En Xbox Ya En el Xbox Porque sí En Play 2 Este sí Yo no lo recuerdo También salió El Devil May Cry Ah, el Devil May Cry Ah, primero el Devil May Cry Ah, cierto El primeritito Pero el primero salió Creo que en el Play 1 Porque aquí ya en este Era el 3 No Sí salió para Play 2 Sí Entonces salieron los 3 Para Play 2 Sí Sí, Play 2 Es que Play 2 Abarcó muchísimo Sí Como que Tuvo mucho tiempo Muchísimos años Duró muchísimo De hecho Me atrevo a decir Hay algún fan de Playstation Que me pueda corregir El que más tiempo Duró Así El rango de juegos Sí, antes de que saliera El que sigue Fue Play 2 Y yo me atrevo a decir Que de hecho El Play 3 Fue el que pasó Más tiempo de noche Este Que Pero Porque Play 2 Sí, sí Trajo muchísimos juegos Que Muy buenos Como sí Tienes razón El Devil May Cry A mí me encantaba El Devil May Cry Me gustó muchísimo El estilo de juego Completamente nuevo Innovador Este Bien entretenido Gráficos Pues que para mí Eran Uff Así como Sí, no Pues es que sí Duró 13 años Fíjate O sea Hasta 2013 Justo hasta 2013 Entonces también puede ser Que sí Este Si haya salido El otro que estábamos diciendo El de El Príncipe de Persia También Ajá También salió para ese ¿Cuál fue el? De Las Arenas del Tiempo Ajá Sí Sí, exactamente Sí Sí, las Arenas del Tiempo Sí Fíjate Entonces dice Sí, Playstation 2 Ha vendido más de 155 millones de unidades en todo el mundo Lo que la convierte en la más vendida de todos los tiempos Con un catálogo de más de 4 mil juegos en todo el mundo Hasta el año 2013 Y se Es que es O sea, si había salido la Play 3 Ajá Pero ya ves que siempre le siguen sacando todavía Por los que todavía no se pueden brincar a la siguiente consola Por el precio que salía Sí, exactamente Porque si estoy viendo ahí Este Que todavía Hasta podías Este Jugar los Guitar Hero Ajá Sí Ahí sí Los Guitar Hero Sí Sí, tengo muchos juegos Yo los conocí hasta Xbox Pero obviamente también siempre existieron para Para Play 2 Yo recuerdo un juego que casi nadie conoce En Para Play 1 Y también salió su versión para Play 2 Fue el de Valkyrie Profile O como tipo RPG Del mismo La empresa de Squaresoft Ajá Se fusionó con otra empresa que se llamaba Enix Que los dos hacían juegos de Para Super Nintendo Ajá Hacían juegos de RPG Como Final Fantasy Y se fusionaron Y entonces sacaron un juego que se llamaba Valkyrie Profile Para Para este Para Play 1 Y estaba muy padre Era el de que O sea Era como RPG Ajá Pero también era de que con los botones Tú mandabas abruchando a tus personajes En el orden que tú querías Como Un poquito No tan de turnos No tan de turnos Como lo tradicional Y estaba muy Y también combinaba un poquito de acción en 2D Entonces estaba muy padre A mí me gustó muchísimo el de Play 1 Y ya para Play 2 salió ya que Valkyrie Profile Quién se que No bueno el 2 Y ya como que Sí Igual lo de siempre Se empezó como a decaer Como que ya lo empecé a jugar Y dije No está tan bueno ¿Sabes también cuál nos saltamos? Y también Para mí Lo personal Eran unos juegazos Ajá Los de Tomb Raider Tomb Raider Sí Pues es que Tomb Raider Desde el Play 1 Ajá Y en el Play 2 salieron en varias versiones Y eran en ese entonces cuando todavía estaban O sea No digo que los de ahorita estén feos Ajá Tienen muy buenas gráficas De repente Buenas historias Pero a mí en lo personal Se me han hecho súper cortos Ajá A comparación de los primeros Sí, sí Te tardabas meses en esas cosas Sí, los primeros Tomb Raider Los puzzles eran O sea Le tenías Le tenías que cranear Sí Canijo Bueno había veces que De veras Yo jugué los primeros de PC Ajá Los primeritos y así El primero yo nunca lo pude terminar No recuerdo haberlo terminado La verdad Estaba súper largo No, sí Muy cansado O sea la verdad Sí era muy cansado Y hasta te sacaba un montón de sustos Era como entre acción Miedo Porque era de tantos lugares Donde No estoy en unas cavernas Acá incas Y salían hasta tigres Y panteras Y lobos Y entonces Oye ¿De qué se alimentaban? Ajá Entonces estaba muy Estaba muy padre el juego Y también O sea no era un Un juego de terror Pero también te sacaban Sí Te sacaban unos Y estaba muy Muy padre Entonces me acuerdo El Tomb Raider 1 El Tomb Raider 2 Me acuerdo Creo que todavía Está el 3 Legends Luego ya empezaron Los Legends Y así Ajá Muchos juegos Un poquito Pero todos ellos Estaban muy buenos Sí los más nuevos No digo que estén mal Pero como dices Coincido en que Por ejemplo jugué Los esos últimos Dos Tomb Raiders nuevos Pues que son como Como que los volvieron A rehacer pues Y este Y sí Como que muy cortitos Bien rápido Terminaste A lo que vas Y luego siempre Acaba bien fumado El juego ¿No? Siempre Empieza bien serio No sé si a ti te parecieron Pero a mí los puzzles Se me hicieron Muy simples O sea los hacías Los hacías casi casi que sin ayuda Eran muy evidentes Sí Si te digo yo los de empresa Además les faltaban unas flechitas Ok Solo esto puedes hacer Solo lo puedes mover así De hecho te ponían como pistas Yo me acuerdo ¿No? Ajá Pones así como pistas De que es lo que tenías que hacer Y tú decías Ah bueno Me lo hubieras dejado a mí Pero bueno No somos acostumbrados Como a Al tipo de juego Antiguo O sea de Por ejemplo Digo Así como un paréntesis Simplemente Castlevania El primer Castlevania De De super De Nintendo De Nintendo Había una parte Donde Te das cuenta Que tú Era como una combinación Entre 2D O sea era 2D Pero también era algo de RPG Había pueblitos Y comprabas ítems Y no sé qué Entonces supuestamente Había un lugar En donde llegabas Y era como un camino cerrado Entonces si tú No sabías qué hacer Próximamente ya no ibas A poder pasar de ahí El chiste era Que tenías que cargarte Con una joya Un cierto ítem Caminabas hasta el final De ese pasillo Te agachabas Y te quedabas Con ese ítem cargado O sea como equipado Equipado Te quedabas agachado Durante 5 segundos Y entonces llegó Un torbellino Y te llevaba A la siguiente fase De la juego En serio O sea La joya No había ninguna pista No decía la joya Esto es para que te vayas Te sientes Y te lleve el remolino No Los pueblitos Que tú visitabas Y así Nadie te decía Nada sobre eso Nadie No había ninguna pista De nada O sea era No sé quién Se le iba a ocurrir Convolgarse con ese ítem Y agacharse 5 segundos Bien contaditos Hasta que llegaba Un torbellino Y te llevara O sea Solamente podías Con una revista O sea solamente Nintendo Power O así Eran los únicos Que te iban a permitir Poderte Seguir pasando Esas secciones Y después de eso Hubo todavía Así cosas parecidas Me acuerdo De Symphony of the Night Que tenías que ponerte Exactamente en el reloj Los dos anillos Pero tampoco decía Específicamente Este es el anillo Para abrir Ok No sé qué La versión Del segundo plano Sí Que también También eso me sorprendió Quien me dijo O quien me contó Del segundo Castillo Del inverso Sí me acuerdo Que hubo muchas partes Que O sea había muchos juegos Por ejemplo Como ese Sexyfone En muchas partes Que si se ocupabas Como ayuda De otras personas O ocupabas Así como Yo me acuerdo Que mucho era eso La gente Como que te echaba La mano Entonces vamos a continuar Dice Sí Ah como dato curioso Cuando tú prendías El Play 2 Aparecieron unas torres Las torres Que se ven en pantalla De inicio De Playstation 2 No son un mero Adorno visual Sino que reflejan Los datos guardados En tu tarjeta de memoria Yo no sabía Hace cuenta Que cuando tú Tenías la tarjeta vacía No salían los cubos O salían muy poquitos No salían de hecho Creo que los cubos Luego ahí los voy a poner En postproducción Ahí en la imagen Y luego cuando ya tenías Una memoria bien llena Los cubos esos Que salían Salían muchísimos Así que se supone Que era como Que tan lleno Estaba la memoria Yo tampoco lo sabía Hasta hace poco Que lo leí Ya Y dice así En el año 2002 Un aficionario Llamado Dan Holmes Le tenía tanto cariño A su consola Que se cambió legalmente El nombre por Playstation 2 Y si es verídico Lo busqué en internet Y si encontró al mono Bueno No se borró el nombre Como tal Según yo le hice Se puso un segundo nombre Se llama Dan Playstation 2 Holmes Ok Bueno Bueno O sea Cada quien sus Aficiones Sus gustos Y demás Pero bueno Como si alguien se llamara Se pusiera Cambiar de nombre A Nintendo De mis mayores aficiones Me voy a llamar Este Ismael Jedi Star Wars Motocicleta Es lo que te gusta Exactamente Y así Te digo Y por ejemplo Este Bueno Ahorita vamos a hacer Mención de estas Este No son Son consolas de Sony De la serie De Playstation Ahorita vamos a mencionar La PSP Porque apareció Entre la creación De Playstation 2 Y Playstation 3 Fue lanzado En 2004 En Japón Y 2005 En Europa Y América La PSP Con dos consolas De éxito En sus palmares El siguiente desafío Era pasar A los dispositivos Portátiles Y así fue Como apareció Este gigante En miniatura Que podía Con juegos Películas Música Y que era capaz De navegar Por internet Si Nada más Que estamos En un país En el que La neta No creo Que funcionara Muy bien El PSP De hecho Yo tenía amigos Que si Lo tenía Ajá Y estaba muy padre Estaba muy interesante Eso de que eran Como los minisities En la parte de atrás Y luego Las versiones Más Este Nuevas Creo que ya Eran Aceptaban La La memoria ¿No? Si O sea Sandys Dice así Dice PSP se vendió En 5 modelos Distintos Durante sus 10 años De vida El último De ellos Fue el económico PSP Street En el año De 2011 O sea Hace 10 años Este Murió PSP Ahí se veía Como que Más bien Ya lo querían sacar Lo que les había quedado No parecía No Pero había muchos Dicho Algunos juegos Que eran de Playstation 2 Que salieron Para PSP Y este Y estaba muy padre A mí me gustaba mucho La versatilidad Del Del La Del aparatito Estaba muy padre Que podías poner Música Podías poner O sea Antes del celular De que trajera Todo incluido Entonces prácticamente Ese aparato Sí Pero Regresamos otra vez Era caro O sea Si ya te habías Sangrado Para comprarte La Play 2 Todavía sangrarte Para la PSP Híjole Ya era de un chingo Sí 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 La PSP De hecho Al día de hoy Aquí en México Todavía se siguen Vendiendo PSP Hay gente Que anda Comprando Y otra cosa Que también Seguimos admitiéndolo En esas épocas Llegábamos mucho A la piratería No salió Para esa Casi nada Y hasta la última En las memorias En las Pro Duo Sí Sí Primero quedaba Porque no Como que no había Tanta venta Como para hacer Lo de Pirata Ajá Y en segunda Este sí se Creo que sí PSP se resistió A la piratería Con Noñas y Dientes Porque yo recuerdo Que sí duró Muchísimo tiempo Y de hecho Creo que era De las De las consolas Bueno Consola portátil Que si No sabías así Crackearla bien O sea Crackearla bien La dañabas La podías dañar Y ya quedaba inservible Podías hasta borrar El firmware O el software Que tenía Podías hasta dejarlo Inservible Entonces era Era de mucho cuidado O sea No era No Ya no cualquiera O sea Es un juguete Pero tampoco Lo tratas como juguete Exactamente Y el Playstation 2 Me acuerdo Ahorita Regresando un poquito Ahorita que hablamos De la piratería Recuerdo que Podía Ya vendían el famoso chip Pero me acuerdo Que el primer modelo Que se Lo primero Era el Game Shark Ajá Como decías De hecho A mí me recomendaban Mucho que Usáramos Si querías poner piratas Mejor usaras El Game Shark Que porque El chip Del Play 2 Lo echaba a perder Echaba a perder El lector O sea Que con cierto Tiempo de uso Sí Como que se empezaron A defender ahí En esa época Sí No De hecho Sony siempre fue A diferencia de Xbox Que parece que hasta dice Hacqueme Este Sí Sí se defendió Muchísimo Este El Playstation Se defendió mucho De la piratería Siempre fueron muy buenos Y los crackers Se ponían a romper La cabeza Entonces bueno El PSP Se podían jugar Algunos juegos De PSP En el televisor Mediante un cable Compatible con salida De video de barrido Progresivo Otro accesorio Otro accesorio Que obviamente Seguramente algunas personas Podían tener Y dice Aunque Playstation 3 No apareció hasta 2006 PSP fue el primer sistema Playstation que permitía El uso a distancia Era posible disfrutar Algunos juegos de PS3 En PSP O sea Eso fue también innovador Fíjate Playstation 3 Entonces fue lanzado En 2006 O sea que Playstation 2 Duró nada más 6 años Pero yo recuerdo Que a PC Que ya había salido Playstation 3 Seguía funcionando Y le seguían sacando Los juegos Los mismos del Playstation 3 Los sacaban también Para el 2 Si yo recuerdo Que no Playstation 2 No se dejó O sea si Playstation 3 Trajo ya Como versiones De The Game of My Cry Ya por ejemplo Los juegos más nuevos Llevo Silent Hill 3 Que también todavía Mejora más Es que también Fue de parte De la piratería En la piratería También sacó Los juegos de Play 3 También los empezó A sacar para el 2 Si Porque uno si Se les veía Que estaban súper Forzadotes Si Ahí en la consola No se si no te atacaron No no La verdad Si Ahí casi no Si De Playstation 3 Prácticamente Ahí la pasé Un poquito de noche Ajá Porque este Fue una época Así también En la que casi no Si no Yo tampoco la compré Pero tenía la 2 Y ahí jugaba De las de Yo más bien Tenía Yo más bien O sea Playstation 3 Fue de noche Pero conocía los juegos Porque salían en Xbox 360 Ajá Y salían también O sea eran los mismos Casi Andaban saliendo Menos sus exclusividades Bueno los exclusivos Ajá Pero yo recuerdo Que para Xbox 360 Yo los jugaba ahí O para PC O sea algunos Para PC Pero Playstation 3 Pues de todas maneras Es que esa también fue De la transición Del Play 2 Al 3 Fue nuestra época De la PC Sí exactamente Dice así Ya nada más Para terminar Con Play 2 Ya vamos a ver Sube a hacer el movimiento Ya habíamos platicado Cerca del control Comenzó el sistema De Playstation Home Fue un innovador En torno social Para explorar libremente Con un avatar Personalizado En Playstation Home Los jugadores Podían decorar Su propio apartamento Digital Interactual Con otros Ver trailers Y participar En eventos especiales Esto ya fue De Playstation 3 Ahí si me equivoco Es Playstation 3 Empezó con lo de Home Y ya ves que Xbox 360 También tenía los avatares Sí porque Yo tampoco lo conocí Porque también El 3 yo me lo salté Y también empezó El lanzamiento De Playstation Network Ahí empezó Llegó la plataforma Esencial para juegos Música Películas Televisión Comunicación Y más funciones Online Playstation Store Por su parte Se convirtió rápidamente En un centro Para descargar Y reservar juegos De Playstation Es el abuelito De todo eso De la venta Por internet Además acuérdate Playstation 3 Dice Comenzó La alta definición Ya era la norma Con un lector De discos Blu-ray El Playstation 3 Comenzó así Integrado Y disco duro Interno Ahora ya también Empezó con el famoso Disco duro Así como unas funciones Online versátiles Que llevaban toda una gama De servicios Y entretenimiento Al hogar O sea empezaban Con los 6 más grandes Y aparte también Instalar el mismo juego En el disco duro Para hacerlo más rápido Y también Algunos juegos Ya los podías comprar Digitales Y ya no los tenías Como físicos Aquí comenzó Con Playstation 3 Sí me acuerdo Porque también En la 360 Como era en competencia No era forzoso Que lo instalaras Ajá Pero si lo instalabas Te corría más rápido Sí exactamente Sí me acuerdo De hecho A mí me gustaba mucho Instálarlos Porque sí Era considerable El tiempo De espera Más corto Sí más corto Entonces bueno Eso fue también Muy importante Lo de Blu-ray Me gustaría tocarlo También de Play 3 Porque recuerdo Si no me recuerdo La primer consola Que salió de Play 3 La primerita Que era un monstruo Gigante Salió con Blu-ray Ajá Salió con Blu-ray Y podías ver películas Blu-ray Ajá Pero luego La versión que le siguió Que fue la Slim No creo si fue la Slim O fue una versión más La siguiente Que le salió de Play 3 Ajá Ya no tenía Ya no tenía O sea Ya no tenía lo del Blu-ray Es que le habían apostado Primero al Blu-ray Ajá Y como nadie Les dio Le siguió la Guantuta Sí Y ya empezó Mejor a dejarlo Regresaron Todas a esa DVD Porque de hecho 360 eran DVDs O sea el Xbox 360 No ocupabas todavía Blu-ray Todo el espacio Que ocupaba Todavía no Entonces recuerdo Que sí dijeron Que prácticamente El Blu-ray Se lo quitaron Y fue Como que mucha gente Que tenía el Play 3 Viguito Pues sí podía haber películas Hasta el día de hoy Porque todavía ponen Sus películas Blu-ray Y ellos se ponen a ver Películas como si nada Entonces Los más nuevos Eran los que dijeron Bueno ¿Por qué le quitaron Este Algo tan Pues útil ¿No? A esa consola En el 360 Creo que empezaron Con los de doble capa Los DVD de doble capa Para alcanzar Sí En final Los recuerdo Los de doble capa Sí Sí de hecho Que ya eran De doble capacidad O sea Que de hecho Durante mucho tiempo HDVD ¿No? Algo así Este Que Durante mucho tiempo Como que se trató De poner el 2x2 Contra Blu-ray Pero pues ya ahorita Ya Si no pudo No le pude ganar Pero sí me acuerdo Que sí estuvieron Bien Bien Tremendo Porque yo recuerdo Que compraba yo DVDs normales O sea de 4.7 gigas Ajá Y este Y de repente Empezaron a salir Los de 8 puntos Y tantos Que eran los de doble capa Pero si tu quemador No era No podía quemar Doble capa Ajá Yo me acuerdo Que la primera vez Que compré un DVD De doble capa Virgen Ajá Uy dije Voy a poder grabar Mi película Como si nada Y ya Lo quise quemar No es compatible No te alcanza Ah no No era compatible Ni lo podía leer Decía como que estaba El disco lleno Entonces ya luego Investigue Diciendo No es que tu quemador Tiene que ser Tiene que poder Quemar discos Doble capa Si no Nada O sea Entonces tenía su chiste Y luego Se podían echar a perder Claro En caos Todo eso De los discos Y dice Sí Con 4 veces La resolución Y 2 veces La frecuencia De imagen Del Itoy De PS2 Playstation I Ahora Wow Itoy Cambió a Playstation I I I de Ojo I Ah bueno De I Pero Playstation I no Se convirtió En el compañero Perfecto De Playstation Move Y una pieza Fundamental En los juegos Innovadores De realidad Aumentada Como Ipad En Estados Unidos Pegó El Ipad Fue Uff Una euforia Aquí en Latinoamérica No La saga Little Big Planet Por ejemplo A lo mejor Los De estos Los super fans De Playstation 3 Little Big Planet Uff Es como el Crash Bóndico Eso yo lo he visto Mencionado en internet Nada más Pero Un ñeco feo Y café Que parece como De Franero Ajá Y Y este Bueno Y para Play 3 Salió El Six Axis Que es el DualShock 3 A la función de vibración A sus prestaciones Ya era cuando empezaba Hacía lo de vibrar Con los mejores ejes De movimiento Si o sea Porque vibrar Ya empezaban Desde el Creo que El primer DualShock Si De hecho Pero este Ya era más Como que Si era del lado derecho Ya te empezaba Así Vibrar Según Por donde venía ¿No? Sí Pero Y ya Se viene Como Y de hecho Dicen que De los mejorcitos También fue Este DualShock 3 Fue muy 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 este Como que a la gente Les gustaba mucho Yo creo De las Cosas más fuertes De Este De Playstation Bueno Dice Para Playstation 3 Nació El mando de movimiento Playstation Move Allá por el año De 2010 Era Ahí lo voy a poner En imagen Que era así como Parecía como un micrófono Con una bola Ajá Ese Que ese es el abuelito También de Del Kinect Sí es el abuelito Del Kinect Pero si Bueno Por ejemplo Estaba En ese momento También estaba El Nintendo No es El Wii El Wii Ajá Ya ves que también El control También tenía como Movimiento Sensor de movimiento Sensor de movimiento Y prácticamente Este El Move También era Prácticamente lo mismo O sea Era lo mismo De que te detectaba El movimiento Y andabas Allá haciendo cosas Y dices Sí Playstation 3 Vino con el mando De movimiento Mejorado Precision Move Que ofrecía La divertida experiencia De blandir una raqueta Varita Arma O lo que fuera En la palma De tu mano Con una precisión Tremenda O sea Ese era lo que También tenía de padre ¿No? Que este Que ya puedes jugar Así juegos Muros de Harry Potter Y Otros juegos De tenis Y así Que ya podías Utilizar el Move Uy sí Qué divertido Jugar Harry Potter Y bueno Para Playstation 3 Salió un juego Muy interesante Que era el The Last of Us Yo lo jugué Hasta Playstation 4 O sea The Last of Us Es como De post-apoglíptico Ajá Y este Está muy padre Así que tú digas O sea En ese momento Fue El Uff A lo mejor Porque Este Hay que ser honestos Los que somos De jugadores Por ejemplo De PC O de 360 Pues ya era muy difícil Que un juego Nos Uff Nos dejara así Con el ojo cuadrado Yo en esa época Si no más recuerdo Ya estaba saliendo Fallout Fallout 3 Ajá Más o menos Por esos años Y el Fallout 3 Andaba por ahí Pero si no Había otros juegos Por ejemplo Para 360 Muy buenos The For Dead Los The For Dead Para computadora O para Xbox Para Xbox También recuerdo Para Xbox Hay un juego muy padre Que me gustó muchísimo Que se llamaba Dragon's Dogma Buenísimo Ese juego Hermosísimo Fue uno de mis favoritos Entonces Cuando apareció The Last of Us Como que Está muy lineal Como para ser Un juego de Ay de Post-apoglíptico Ajá Está muy lineal Entonces No sé A mí no me gustó La gente Ay fascinadísima Con el juego Al grado de que hicieron Una versión mejorada Para el Playstation 4 Ajá Y pero en ese entonces Pues sí Dejó ver Este fue como Uff Lo Para los de Playstation Fue Uff Wow Pues sí Pues recordar Los viejos tiempos Como datos interesantes El Playstation 3 Era tan potente Que se utilizó Para realizar investigaciones Como el proyecto Folding Arroba Home Que ha ayudado Al investigar El tratamiento De varias enfermedades Incluido el Alzheimer Yo esto Lo escuché La primera vez Un amigo A este Choncilli Gracias por ver El programa Choncilli Este Él dijo Él me contó Él y su hermano Arturo Me contaron Que el Playstation Era según Tenía un procesador Que hasta que Que según Estaba como limitado Yo recuerdo Muy bien Ese dato Estaba como limitado Y según Algunos Como que Algún No puedo decir Un hacker Porque no fueron Hackers en sí Sino monos Que le meten mano A todo Un programador Ajá Le encontraron Que pudiera romper Esa barrera Ese limitador Y el procesador Era prácticamente Uf Un estilo Overlocking Ajá Un overclock Exactamente Entonces este Segunda Supuestamente Entonces para Para ciertos Como experimentos Que se hicieron Así de ciencia Ajá Ponían en Así como paralelo Varias consolas Este Playstation Playstation 3 Le hacían el Overclocking Y entonces Supuestamente Llegaras a tener Una computadora Monstruo O sea un Sí de hecho Se lo llegué Creo que a ver Como en películas Ajá Como con Frankenstein Acá Uf Entonces bueno Considerando el precio Lo que ibas a andar Pagando por cada consola Más la moral De estar ahí Haciendo el Overclocking Y no sé qué Era más barato Y menos Menos caótico Mejor conseguirte Un procesador De alta De alta capacidad De aquel entonces Pero bueno Les gustaba Como presumir La consola Mucho Este Decir así Que uf Ay Esta es mi consola Es la mejor Y es que todavía No llegaba A Superman A armar computador Llegaba En su local De Se me Me encanta En el que Ponen Se reparan Computadoras Es que ahí Está el Enrique Avila Los sobrepusieron Ahí en el local Se ve genial Dije Ya te llega Que te atienda Él Te chorreas Ay me enamoro Dice así Durante el año De su lanzamiento Durashock 3 Ganó el Emmy Al Peripheral Development Ante The Local Impact Of Video Game Controllers O sea Desarrollo De dispositivos Periféricos Impacto Tan lógico A los mandos De videojuegos Amén O sea Se ganó Un Emmy O sea Porque el Durashock 3 Si recuerdo Que eso sí Eso sí Ahí sí La verdad Para que les digo Mentiras Me gustaron Mucho O sea A mí sí Me gustaron Mucho Los controles De Playstation Muchísimo Y el Xbox Yo siempre fui Del Xbox Primero Del negro El control Era no Horrible Una cosa enorme Luego para 360 Mejoraron Sinceramente Sí mejoraron Sí está muy bonito Está muy padre Pero siempre Siempre Como ya Para cosas más Este Con más precisión No Los de Playstation Sí De veras Ahí sí Una eminencia Porque yo Ahora que Ahora que Pude tener oportunidad De probarlo De probarlo No sí De veras Ya comparado Sí 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 se lo Marrían feo Entonces en esa cuestión Ese sí Se los doy A Playstation Porque vean Dice Si jugar Algunos títulos De Playstation 3 en PSP Con no su distancia No era la única función útil De estos dos sistemas Conectados PSP también Podía usarse Como mando inalámbrico Para acceder A todos los medios En PS3 Esto mejorando Con el nacimiento Del PS Vita Que también Pudo conectarse A PS3 PS Vita Apareció En el año De 2011 En Japón Y en 2012 En Estados Unidos Y ahí en América En Europa también Y al PS Vita Pues ese Ese sí De veras Ese sí No me tocó No me ha tocado De hecho A mucha gente Que lo tenga Este Ah bueno Este Nada más para No olvidarnos Rápidamente De juegos Interesantes De Playstation 3 Está la serie De Uncharted Los Uncharted Que es como La versión masculina De Tomb Raider Andale Ese sí También fue Un juego Decente Ese sí Sí quieren más Del ¿Cómo se llama? Del Grandifauto Este Ah salió ¿Sabes cuál ahí? Ajá El Red Red Dead Adventure Oh Ajá Sí se salió Para 360 Y también para Play 3 Ajá Y ese pues Es una rockstar De veras Que cuando sacan Juego Es Éxito seguro El primero De la saga El del Skrull Que salió En consola El de los Skrulls 4 Oblivion El Oblivion Ajá Sí también También me acuerdo Que salió Para 360 Ajá Sí sí Te digo De hecho tiene mucho Y el PC Vita Por ejemplo Tuvo Yo recuerdo Yo no lo conocí Lo he visto Muy pocas veces No he tenido la oportunidad De tomar Un PC Vita Ajá Pero también dicen Que tiene muy buenos Gráficos Tiene buenos juegos Precisamente como El Uncharted Una versión Para movible Y el PC Vita Si tiene Dicen que tiene Muchas mejoras Pues Y como al ser portátil Es muy bueno O sea Es bastante Tiene buenos gráficos Sí pero yo estoy En la misma que tú También no vi Casi nadie De utilizar aquí Aquí casi no Muy pocos compañeros Llegaron a tener El PC Vita Este hasta el día de hoy Creo que No 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 he visto Muy poquitos La verdad Nomás llegué a ver dos Pero ya después De mucho tiempo Ajá Pero Aquí te va PC Vita Es el abuelito Bueno Sí es con el papá Ajá De los juegos ahorita Que están de moda En los celulares Por ejemplo Apareció el Killzone Mercenary Ajá Que utilizaba los joysticks Del PC Vita Era buenísimo Para ya estar jugando Un juego de primera persona De disparos Ajá En cooperativa O sea pues en línea Ajá Con otros jugadores Este Y ahorita por ejemplo Están de moda Ya ves que está el Call of Duty Y entonces cosas horribles Que salen Este Tengo horribles Porque la verdad Yo no Ya no Ya Ya mi No eso es de celular No No si Como que en celular Dices En serio Yo O sea Si de por si Yo fui muy difícil Soy jugador de PC Ajá Y para pasarme a consola Me costó mucho trabajo Les digo la verdad El juego que a mi me hizo Pasarme a consola Fue Gears of War Así de sencillo O sea yo podía jugar Todos en computadora Con mi ratón Y mi teclado Ajá Y me encantaba Si o sea pero Fue en una transición Antes de Como se llama Bueno después del Play 1 Porque en la Play 1 Si todavía no estábamos Tan En su apogeo La PC Si Si Pero no Si de todas maneras No tengo que ser Para Play 2 Yo jugué muchos juegos Ya en Play 2 Ajá Y los jugué en computadora Y me gustaban muchísimo Los mismo Metal Gear Mucha gente dice Es que no han salido Los Metal Gear para PC Si Si salieron para PC Y yo los llegué a tener Los más EFE Los más EFE Bueno ya estamos En esa época Si Pero muchos de los juegos Son los que me hicieron A mi pasarme A consola Este Pero aunque nunca he dejado La PC Aunque el también del Gears El primero salió también Para la PC Si pero fíjate que si Me gustaron los controles Me empezó a gustar El gatillo Ah si Me empezó a gustar mucho Lo del gatillo Y la versatilidad Del control Para ese tipo de juegos Ya lo querías jugar Por acá Y no me acomodaba Ya lo jugué Lo jugué un rato En control Que ya no me acomodé Entonces ahí si también Te digo Este Fue lo que hizo Que me pasara Y Y entonces Bueno ahorita estamos hablando De De Killzone Mercenary Que es un juego Que luego Bueno Es importante En el PC Vita Porque te digo Es el abuelito De estos juegos Que ya ahorita Están de moda Y bueno Hasta el año 2018 Se han lanzado Casi 1500 juegos Para el PC Vita Y el diseñador Del PC Vita Fue el mismo creador Del Walkman Original de Sony Tokashi Sogabe Del centro de diseño Corporativo de Sony O sea Es el mismo Mono O sea Antes del celular Estaba el MP3 Antes del MP3 Estaba el Dixman Antes del Dixman Estaba la Walkman Que era el cassette A lo mejor muchos No conocen Que es un cassette Les voy a poner la imagen De los Walkman Si que eran los De famosos cassettes Y ese señor Fue diseño Así que el Walkman Y también diseño El PC Vita Y si Entonces Walkman Ah como olvidarlos Era lo Esos estaban geniales Cuando se te iban Acabando la batería Si Ahí fíjate que Ahí si tenías que En esa época Ajá A fuerza tenías que estar Flaco Para traer cosas Para traer cosas Si no Vamos ahorita Con la loca Como te va a caber Ahorita lo aventabas Aventabas Trenas ahí Y el aparato Si Tenías que estar delgado Para traer algo En el cinturón Que era una cosototota El Walkman Ajá Y si tenías lonjas Nada O sea No podías Y pues Fue una gran diferencia Fíjate Y bueno Ahora si vamos Con uno de los grandes Yo todavía lo sigo Considerando un grande Hasta que Play 5 Baje de precio Dice El Playstation 4 Fue lanzado Al mercado En el año 2013 Esta vez Vio primero la luz En Europa Y América Y al año siguiente Apareció en Japón Ah en serio Si Como puede ser eso Si lo son ahí De hecho empezó Empezó un efecto Bien raro Muchos juegos Primero empezaron a salir En Europa y América Ajá Juegos Y luego ya salen en Japón Pero si ahí los hacen Lo que pasa es que Muchos juegos Están occidentalizando Esa es una Y además Este Y primero ven Que tal responden Ajá Y ya que ya desquitaron Y vieron que si ganaron Ganaron Tuvieron ganas Entonces ya lo trasladaban A Japón Porque de hecho Japón no creo que tiene Japón tiene Cientos Si no me atrevo a decir Hasta miles De juegos exclusivos Para cada consola Que aquí jamás Hemos visto Ah si 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 me ha tocado Ver videos de esos Por ejemplo De así como los Rock Band O los Guitar Hero Que allá tienen Uno de los Tamborcitos de allá Estilo Japón Y ahí están Pero bien metidos Con los pinches Tamborcillos Y otros juegos De Novelas gráficas Como esos Del anime Del anime De hecho salieron Para los Para el PCP Yo llegué a ver Va muchos Y para el PC Vita Han salido muchos Ya en versión Ahora si occidental O sea si quieres Jugar esos juegos En esas portátiles Porque para las otras Es muy difícil O sea ahorita Y si lo encuentras Va a estar en japonés En japonés Exactamente Si lo llegas a comprar No está traducido Eso es correcto Entonces bueno Dice La octava generación De videojuegos Viola luz Con este potente sistema Con capacidad De alto rango Dinámico O sea HDR Con unos gráficos Espectaculares Retransmisión integrada Y acceso a redes sociales Que permite compartir Nuestros mejores O peores Momentos jugando Y el mando DualShock Más cómodo Hasta la fecha Te lo digo Vuelvo a decir El control del Play 4 Es muy buen control Sinceramente Mejor que el de Xbox One Si se lo barrió Deja que pruebes El del Playstation 5 ¿Lo has probado? No, no lo he probado Deja que lo pruebes No, no se me ha hecho Tener un Playstation 5 Así Y uno más Por unas horas Lo único que hace Es que está enorme Que parece Que te da miedo Un frigobar Y sigue Sí Anda Ya vas a abrirlo En la chelilla Ah, ¿verdad? ¿Tienes un Play 5? No, es mi refrito Está bien genial Eso Sí Exactamente Si el DualShock Es del 4 Yo sí lo llegué A tener Y muy buen Un control Me encantó Al grado de que Yo Cuando vendí Mi Play 4 Me quedé con el control Entonces Yo para conectarlo A la computadora Como no es O sea Cuando tiene Windows Windows de Microsoft Tú conectas un control De Xbox One Se conecta así O sea, rápido Me corta Pero que desconnecta Un control de Sony Entonces no está Entonces tuve que bajar Un programa Como muy bueno Como un emulador Le llaman Y ese emulador Ya me hacía conectar Ahora sí El control De Playstation A la computadora Y igual O sea Con todas las funciones Integradas Y me gustó muchísimo Pero sí Como que lo siento Más diseñado Para la consola Se siente Mucho mejor Y no tenía Todas las funciones En la PC Sí, exactamente Y dice Sí Playstation Camera Cuenta con funciones De transmisión De video Comandos por voz Y reconocimiento facial Para acceder A Playstation 4 Además de dos cámaras De alta sensibilidad Que pueden transmitir La profundidad Del espacio Algo fundamental Para usar Playstation VR O sea que ya Prácticamente Playstation comenzó Con todo eso Del sistema VR Y también lo de la cámara Para ya Hasta De hecho Hasta para El reconocimiento facial Eso sí Nunca lo probé El VR Parece que está muy Hay juegos muy padres Hay uno de Walking Dead De VR Que está Bellísima Sí, nada más Que también Eso es otro tema Hablando de más dinero Sí Si de por sí Ya la consola Ya estaba Cuando salió Como siempre Carísima Y luego agrégale El VR Hijo de su madre Creo que hasta Andaba por ahí Este En el precio Este Casi Casi De la otra consola ¿Verdad? Sí El puro VR Y es más Había tantos VR Que tenías que saber Tenías que buscar En internet El compatible El compatible Tanto para el juego Para la consola Y cuál eres Y luego mucha gente Yo llegué a ver Que decían Que tuvieras cuidado Porque hubo unos VR Muy chafas O sea Chinos O sea Pero la misma Play tenía su propia VR Ajá Sí Exacto De los más caros Entonces dice Sí Con su creciente Catálogo de juegos AAA Joyas Indie Y clásicos De culto Este servicio De suscripción Basado en la nube Proporciona acceso A cientos de títulos De Playstation 3 Y Playstation 4 Para transmitir O descargar Bajo demanda Puedes incluso Jugar en una PC Usando la aplicación Y un mando inalámbrico DualShock 4 Yo lo que llegué a hacer Lo que O sea Llegar como A conectarla La Play 4 A pesar de que Ya puedes descargar Juegos igual Puedes descargarlos Ya digital Ya no ocupabas El físico Ya prácticamente Ya no ocupabas El físico Ese ya viene De hecho Está más recomendable Así ¿No? Y además Lo que yo recuerdo Es de que Desde el celular Tú podías Prenderla La consola O apagarla Puedes hacer ciertas Funciones básicas Pero en el mismo Domicilio ¿No? Ajá En la misma red Ajá Pero también recuerdo Que sí podías En la computadora Como no jugar Exactamente Y también en el celular Sino que Prendías la consola Y la consola Estaba jugando Y tú Vías como Tú podías Controlarla desde ahí Pero con el mando Entonces tú Podías utilizar Como pantalla En el celular O en la computadora Ajá Eso se me decía Padre Pero sí tenía Como Aunque era En red local Sí tenía Como un ligero Delay En algunos momentos Es que estamos Hablando de que También tienes que Está transmitiendo Y bajando Al mismo tiempo Qué cantidad De archivos Y más si estás jugando Ya en una consola Con Full HD O 4K Bueno no Todavía no Llegábamos Allá a 4K No Era todo Full HD La más La consola Pro O sea la más Nueva que salió Si ya era 4K Ya No pero eso Eso hubiera Estaba imposible Que lo estuvieras Transmitiendo Y viendo En la computadora Sí en 4K Y menos con los servicios De aquí Aquí de México Peor Entonces bueno Aparecieron algunos juegos Como un Chartered 4 Para Play 4 Yo recuerdo El Red Dead Redemption 2 El 2 Ajá Recuerdo El Horizon Zero Dawn Que también está muy padre El Spider-Man Salió uno buenísimo Sí Sí me acuerdo Que salieron algunos Hasta el de Call of Duty Unos nuevos de Call Vi muchos juegos Muy buenos La verdad Sí los Assassin's Creed Y ya salió El Odyssey salió Para 4 El remaster También del Resident Evil Empezaron con sus Remasterizaciones Ajá Exactamente Sí empezaron Los remaster ¿Sabes cuál Hemos estado omitiendo Y ya van Este En esta consola Salió el 3 Ajá El de Witcher Ah de Witcher Sí Es que ese fue más Yo siempre fue PC Ajá Yo PC El Witcher 1 Me gustó muchísimo Witcher 2 También lo jugué mucho En PC El 3 Este Sí de hecho Ya Este ya lo jugué En consola Pero sí 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 lo recuerdo Y ese salió para Pero como no es No nació En la consola Ajá No lo tenemos Tan presente Ajá También Play lo que sí También se puede Llegar a Hactar Es de que sí Se ha ido con Algunos Este Juegos Así como Algunas líneas Ajá Como Te digo Como los de Assassin's Creed Este Que son muy buenos Y con el control El Red Red Por ejemplo A mí me gustó Un poquito más Este Para Play 4 Pero ya ves que te digo Salió la versión Como el Está el El primer Play 4 Como el Fat Luego estará Como la versión Slim Pero luego está La versión Pro Es que muchas veces Se equivocan Que dicen Es que el Slim Es el Pro No El Pro es otro El Slim nada más Es como siempre Lo querían hacer más delgado Sí El Pro Porque el Pro Tiene más procesador Y es más Creo que tuvo problemas El Slim De que también Se estaba sobrecalentando Porque estaba muy Sí Uno de esos Tenía problemas Así como siempre Que tienen problemas De sobrecalentamiento Pero recuerdo Que el Pro Tiene mejor procesamiento Mejor procesador Mejor Y ya sacaba Imágenes en 4K En 4K Entonces por ejemplo Yo sí llegué a ver Un ejemplo Del Red Red Redemption 2 En el Play 4 Primero que salió Y luego lo pusieron En el Play 4 Pro Y sí Sí se ve la diferencia Se ve Fluye Fluye más fluye Claro que sí Si una máquina gamer Le hubiera ganado Claro Obviamente Sí así es Y por ejemplo Este El Horizon Zero Está muy padre Se me dejó Muy 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 padre Y en Playstation Pues sí Se ve muy bonito Y ya ni hablar Pues del famosísimo Este Dead Stranding Ah pues salió Desde el 4 Desde el 4 Sí Ese me lo enseñó Tu hermano Sí Así que la verdad Sí a mí me dejó Como así como muy O sea los gráficos Ya de ver Si son muy buenos Sí pero no A mí Yo me manché más Y cuando tuve la La RTX 2060 No manches Ahí con los gráficos Y se la mató Horrible a la consola Sí 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 me imagino No sí Obviamente pues Cuando se trata De computadoras Sí la verdad Sí Le dice a las consolas Quítate que te voy Cuando son las gamers No O sea terrible Y Y estamos hablando De labs Que le ganan a consolas Tiene gente Una de escritorio Así como la de Henry Cavill Que es que Que por cierto Me acuerdo Si no mal recuerdo Por si tienen oportunidad De ver el video Hay un momento En que pongan Procesador al revés Está genial O sea Es normal O sea No se dedica a eso No se dedica a eso Pero Se me ha dicho eso Que Le hace Esto no va así Esto no va así Ay le puso El procesador al revés Antes y noche Chingó los filamentos De la tarjeta madre Sí es que es compatible Ajá Es que Por su suerte Ajá Es de que Es O sea Se pueden poner En dos posiciones Ah ya Pero Si tiene que tener Un orden Ajá Pero no lo apretó No Porque si lo hubiera apretado Ahí sí se los hubiera fregado Sí no Entonces ya Al siguiente lo corrigió Y ya la pudo armar Ya normal Y ya Funcionó bien De hecho hasta Hay uno Ya prendía El procesador Como tal Literal Prende Y se enciende Unas luces LED Ajá Se ve bien Ya fue un futurístico Y ya encendieron Porque en el momento Que la primera vez que lo puso No prendieron No prendió nada de ahí Y ya cuando Por lo mismo que no están haciendo contacto Pero ay nunca se me ha olvidado Puse el procesador al revés Tremendo Pero así Playstation 4 Pues sí Prácticamente Sí significó Un cambio Este Radical El control Es muy bueno Me gustaba Me gustaba también mucho Lo del Que tiene como Lo de delante Es como si fuera un touchpad Un pad Un padcito Ajá Es que te ayuda mucho En algunos juegos Que está muy padre Esa versatilidad Y tiene también Este Y tiene Eso del Tenía como mucho Lo de las redes Está muy padre Tenía el botón share Con el que podías como sacar Screenshots O hasta podías grabar Lo que estabas tú haciendo Para presumírselo a tus amigos Sí Esas redes Como que siempre En Estados Unidos Y Japón Como que Funcionan más Sí Y también depende De la persona Porque O sea En lo personal Yo también Uso Facebook Pero No lo uso tanto Como de repente Algunos otros Están Haciendo Una cosa es compartir Por ejemplo Memes Otra cosa es compartir Y de que la foto Y esto Y yo hice Y logro Y aceptación Pues de otros Pero eso En la consola Se me hizo En lo personal Como que Pues no manches O sea La consola es para jugar No te pongas a ver Redes sociales O estar compartiendo Tú ponte a jugar Sí Pero La verdad es que Les gusta de todo O sea De veras Ya ves en YouTube Está lleno de De muchachos Grabándose jugando O sea Que te pones a ver Que la persona Que se acuerda Porque bueno Cada quien su gusto Pero yo disfruto más jugarlo Que ver a alguien jugándolo ¿No? Pues de hecho De hecho yo vi un meme Que me encantó Que dice Yo este Queriendo jugar Un juego Así Unas 30 minutos Yo viendo jugar Alguien más El mismo juego Dos horas O sea O sea Eso nació Este El viendo Los juegos Para saber Si lo comprabas O no Pero ya llegó A tal grado De que ya mejor Se quedan viendo A la persona jugando O sea En serio O sea No sé Yo no digo Que yo De chiquillo Como a veces No tenía dinero Pero bueno Porque no tenía dinero Ahí sí También yo lo hacía Me iba A la tienda Al Sear Y ahí estaba El de muestra Y estaban jugando Y pues ahí Me les quedaba bien A ver Iba a los lugares Donde rentaban Juegos Y yo me ponía A verlos jugar Bueno o sea Se justifica un poquito Porque en ese momento Pues no tenías dinero Y para no gastar Pero bueno Pero yo no la llevaba Mucho Como mucho gusto O sea Como que no al grado De que hay Todos los días Te quitaba exactamente La tentación Unos 10 30 minutos Y ya después Te ibas ¿No? Sí Y de hecho También checabas ¿No? Como estaba ese juego Para ver si cuando ya Después regresabas Ya con tu dinerito Ajá Entonces ya Lo jugabas O no Exacto Pero no al grado De que hay Todos los días No iban nada más A verlos jugar No Es un grado De flojera extrema Sí Y ahorita Pues sí Como que ver Alguien más jugar A lo mejor Lo único que les justifico Ajá Es que a veces Lo haces muy dinámico Por ejemplo Sí Sí De hecho Hay una Una amiga Que después Les cuento Que está también ¿Cómo se llama? Haciendo eso Se pone a jugar Videojuegos Más que nada De terror Ajá Este Y Y Has de cuenta Está interactuando Y se está espantando Con las reacciones O sea Te diviertes a lo mejor Con las reacciones De ella De la persona Sí Este Y Y es muy chido Porque también También le están poniendo Por ejemplo ¿Cómo se llama? Que el Sonido del Le pones like Y sale un pinche Sonidazo horrible Y está tan entretenida Ella Tensimismada Ajá Que al pudo Le sacas un pedote O sea Esas son unas excepciones Pero otras Pues así como Que nada más Verlo jugar Sí Es otra cosa ¿No? Sí 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 Exactamente Yo he visto Algunos canales De Twitch Sobre todo Algunas personas Que juegan Ajá Y yo sinceramente Si no le hallo Mucho gusto O sea Como que Ay verlos jugar Me quedó bueno Me gustaría mejor Jugarlo yo O estar haciendo Algunas otras cosas Yo mismo Ajá Pero sí Sí Como dices tú La reacción A lo mejor De la persona Es la que muchos Otros les gusta Por eso les gusta Verlo Verlo De hecho A veces me ha tentado Agarrar juegos viejitos Nadie casi nadie Para enseñarles a jugar Sí O juegos viejitos De Una Sí Enseñarles a jugar Y otra es Bueno Hay muchos juegos Que muchas personas No conocen Desconocen O sea Yo los llegué A conseguir Porque yo era mucho De que me gustaba Investigar Buscarlos Por este Y yo veía Que eran juegos Poco populares Pero no por eso Este pasa Así No valía la pena Jugarlos A veces me ha tentado Bueno Pues un día voy a poner Esos juegos viejitos Que nadie conoce Y voy a poner ahí A ver que tal les parecen Porque hay juegos Muy interesantes Hay muchos que Ahorita no voy a mencionar Porque luego me los roban Muy rápido Antes de que lo pongas Yo por andar diciendo No Dos millones de vistas Y yo así Pero es que te faltan cosas Tú ponerte a jugar O sea Con todo el respeto Del mundo Pero las que están funcionando Más Son mujeres Sí No Pues voy a hacer una esquina Aquí en la pantalla Te vas a ver Nada más ver Esto Tráete una playera verde Ya la voz La modifico Y ya Sí Sí No Sí Sí he visto Que las mujeres Jugadoras Son las que están De hecho Si hay Si hay Quienes se han disfrazado Ya ves Con tantos filtros Y si han tenido éxito Y hasta después Los descubren Que realmente No son mujeres Sí Recuerda La japonesa ¿Japonés? Que era motociclista Ajá Así que usaba filtros De mujer Y ay no Cuando ya lo Él se echó de cabeza Pero era porque ya lo andaban cachando Ya Era inevitable Pues sí Y pues ya Nada más llegamos Al último Mónstruo De Playstation Que ya en 2020 Pues llegó El innovador Playstation 5 Con un elevado costo De introducción Ni hablar De lo del costo De introducción Ya es que Hasta memes De Sí no O sea Aparte del costo Normal de la consola Ajá La escasez Que se hizo Sí Hizo que los revendedores La acapararan Todo el mercado Y a qué grado Llegó al precio O sea Recuerdo Creo que normal Era ¿Qué? 15 mil O sea algo así ¿Pesos mexicanos? Nos llegan a 20 mil O 25 mil No manches Y la desesperación De algunos Sí lo llegaban Tengo un sobrino Que esa es la consola Que yo probé Ajá Que se la terminaron Dando en 17 mil O sea Le sacaron Dos mil extras Sí Sí Y todo por la desesperación De sí tenerla Sí Pues es que Prácticamente ya Este Playstation 5 O sea Aprovecharon mucho Muchísimo La publicidad El fenómeno La publicidad Y Pero a ver Eso también no entiendo O sea O fueron Muy reservados ¿O qué pasó? O sea Estaban haciendo Super anuncios Para la consola Pero no hicieron Suficiente Bodega O material Para vender Lo que pasa es que En realidad Es adrede Según yo Más o menos así Tengo un poquito De Que he leído Sobre Esa situación Es de que A veces Lo hacen adrede O sea Se cuenta que es Como mercadotecnia Tú A lo mejor Sí tenían Y demás Disimularon Disimularon Disimulan Que no tienen Y crean Una desesperación Una necesidad Una desesperación Entonces Después En cuanto Saben Que en cuanto Digan Luz verde Otra vez hay Ya tengo Por el puluche Que los hiciste Así como Una exclusividad Exactamente Entonces Sí se dio Lo de los revendedores Pero También generó Como expectativa Más expectativa Entonces por eso No son tontos Si algo tienen Los japoneses Es de que no son nada Tontos Entonces Por eso saben Muy bien Lo que estaban haciendo Y el playstation 5 Se vendió así Tremendo A pese al precio Que sigue estando Extremadamente alto Bueno Para una consola Y tú y yo Más que nada También Hay que ser honestos Nosotros lo conseguimos Caro Y hasta cierto Porque Estamos acostumbrados A que nosotros Podemos conseguir Por el mismo precio Cierto equipo Por ejemplo Computadoras O así Que prácticamente Igualan O superan La capacidad De la consola Exactamente Entonces porque Voy a tener Una amiga Recién en internet Me estuvo preguntando Que quería comprar Una laptop Y yo le empecé A decir Las características Y yo le empecé A decir Mira yo te recomo Comiendo Por ejemplo Mercado Libre Busca de segunda mano De todas maneras Muchos si te dan garantía O si no te gusta La laptop Se las puedes regresar Tienes un mes O si te llega Mal Algo que le notas raro Se las puedes regresar Pero no O sea Una computadora Por ejemplo Un procesador Core i5 De séptima Con 8 de RAM Y un tera De disco duro Pues andan Entre los 8 y 9 mil pesos En Mercado Libre Que dan algo caro O sea Dan algo caro Algo caro Bueno depende de la época Porque ahora con la pandemia Se subió mucho Se subió mucho Pero en ese momento Por ejemplo Eran 8 o 9 mil pesos Que era su Como su capacidad De gastar Y entonces Este ya Este Prácticamente Hace cuenta Que bueno Ya sí Y que no Y que mejor sí Y que no Y que sé Y ya de repente Un día más me dice Ah ya Ya compré la computadora Ah ya Pues cuál compraste No pues esta Y me la muestra Las fotos Y ve que era nueva Y yo Ah ok Y qué procesador tiene Es una Core i5 De sexta Bueno No me acuerdo Si de sexta O séptima Trae 4 de RAM Y trae 500 de disco durosa Menos de todo Lo que Lo que yo Le mencioné ¿No? Ajá ¿Y cuándo te costó En ese momento? No 17 mil Ay cabrón Si te estoy diciendo Que puedes conseguir Una mejor computadora En 8 mil O 9 mil pesos Y vas y te compras Una del Lo haz del doble Del precio Y prácticamente Menor procesador Menor RAM Menor disco duro Pero porque estaba nueva Entonces te digo Y entre comillas Ajá Entonces por eso Te digo que Ese es el detalle Que nosotros Tú y yo Lo vemos O sea Vemos que Podemos conseguir cosas A ese precio Este Mejores Pero la gente Pues a veces Simplemente Pues ellos dicen No pues Que la consola Cuesta 15 mil Pues yo me compré La consola Si Te evitas todo El de estar investigando Que necesitas Para correr esto Y cómo hacerle Cómo instalarle Cómo comprarle Exactamente Ya es nada más Directamente Llegas Lo conectas Le metes el disco Y a jugar Y a jugar Exactamente Entonces hasta el día de hoy Pues están Son ahorita Algunos juegos Los que han salido Para Playstation 5 No un hijo Que tiene Pues buena gráfica Según eso Lo de siempre Los primeros juegos Salen como que No explotan al máximo La capacidad De la consola Pues el único Que yo jugué Fue el de Spiderman Mike Morales Ajá Ay no manches Se veía Poca madre Y aprovechaba Totalmente El control Ajá Los gatillos Sensibles Y así Ah lo que me estás diciendo Que el control Es que está muy bien Muy bien Y también probé otro De un shooter Y creo que era Un Call of Duty No me acuerdo cuál era Y si te rebota El gatillo Te rebota así Como si tuvieras El El Secava las balas El arma No Te lo rebota Como un tipo recoil Si o sea Estás disparando Y ya ves que Lo pones en automático O semi-automático El Que nada más disparas una Si te lo bota Y sientes así Como el El impacto Más real Ajá Mucho más real Fíjate Si Ya han dicho Que sí Que tiene muy buenas Este Referencias El Play 5 Y también Ahorita que me Estabas recordando Este Deja de acordarme Porque ya se me fue El avión Ahorita que me Estabas platicando El avión El primer juego Que me mencionaste Fue el de Spiderman De Mike Morales Ajá Ah bueno Si yo lo que me acordé Era de que Ahí lo mejor también es Aprovechar el máximo Del aparato que es Por ejemplo Con la tele ¿No? Que es en 4K Y no Tienes que tener buena tele Para que todo eso Y no Y no Fundas O no No fulmines La pantalla De la tía Es que me ve Una prima Y su hijo Fundió La tele Porque Estuvo Frigue y frigue Si 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 Pero o sea Como que O sea Traía su Play 5 Si Si La pantalla Era de las primeras 4K Ajá Si Si Conectó Todo en el mismo Enchufe O sea Puso una barra En el mismo Enchufe Puso la tele Puso el play Puso Cargar su celular Y todas las cosas Ajá Y entonces Hubo una reacción De que Pues la La tele Si aguantaba El 4K Pero era De los primeros 4K Si Entonces La sobrecarga De la imagen De la misma Consola Hizo que se Fulminara La La pantalla Pues antes Si no fundió Más bien El playstation Imagínate La tele Ya sea Como o sea Buen pretexto Para comprarse Una más Yo creo que Estaba visto Alrede Dijo Va a ser Un corto Y lo peor Es que no era No era tele De ellos Fueron a casa De una tía A tronarle Le tronaron La tele Ups No se Está Pero si O sea Ahí lo Ese es otro También Detalle Si vas a Comprar una Consola De estas Asegurarte De tener Una buena Tele Que son Otros 10 mil Pesitos Por lo menos Entonces ya Estamos hablando De hecho Salió 9500 Pero son 10 mil Pesos De televisión Más 15 mil Pesos De consola Más Juegos Si o sea Porque nada más Es el starter pack Si Entonces estamos hablando De que son más De 25 mil Y ahí si ya El starter Es 25 Y tienes que comprar Por lo menos Un juego Entonces son otros Entonces son otros 1500 26 500 1500 Es barato Que los juegos También eso Si ya también Está bien Tremendo Eso del precio Y también está Esa situación Por eso vuelve Otra vez La piratería Pues si Que no manches O sea Ese del Mike Morales Está muy largo Vale la pena Lo compras Pues si Te dura un tiempo ¿No? Ajá Pero esos juegos Que lo compras Para tu Consola nueva Con tu tele nueva No sé qué Y te gastas Otra vez 1500 1800 Y te lo terminas En 6 horas ¿Qué pasó? Ah pero es que Puedes comprar El paquete Otras 3 horas De juego Otras 3 horas De juego Y 800 pesos Y luego Otras 3 horas Más de juego Y otros 800 Te va a costar El juego El pase de batalla O el pase No sé qué Yo también me acuerdo Que eso está Eso está ahorita Estaba de moda Como que ahorita Ya le bajaron tantito Ajá Pues si hubo una época Mucha crítica Muy pasado Eso de No que tienes O sea te venden Medio juego Pase de temporada Ajá Si si me acuerdo Que estaba mucho Ese lema de Te venden Medio juego A precio De un juego Completo Ajá Y no No sé No es justo O sea tampoco Que no No abuses Porque de por si Te digo Todo caro Y aparte Eso pues No Si no Y ellos a lo mejor No lo sienten tanto Pero uno que Tuvo los videojuegos Esos que te duraban Hasta un año Y lo seguías jugando Y todavía no te lo Podías acabar Sí Eso es muy diferente A que ahorita Seis horas te acabes Algo y ya Ya Se te fue Oye me acuerdo Me acuerdo este El Mario World O sea que venía Con el Super Nintendo El Mario World Tardaba sin terminarlo Pero era cuando no sabías Porque yo ya lo volví a jugar Y en menos En menos de tres días Ya me lo acabé Bueno pero tres días No O sea Hablando ya en mi adultez O sea Tengo que hacer mi trabajo Tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Tengo que así O sea de niño Si querías le tirabas Bueno si te dejaban Más bien Ajá Porque mi mamá Era de esas de Mamá puedo jugar Nintendo No entiendo Hijos Y ahí te tenía Como media hora Ajá Y ya después de que ya Así como que se le acababa Su broma Te dejaba jugar Treinta minutos Y yo así Hijo de eso Madre yo quiero jugar más Si Entonces tardabas más Porque pues era un ratito Que podías jugar No que ahorita ya se explaya Ahorita como adulto Pues a lo mejor Tu día libre O tus días libres Ya lo haces Ajá Si Y si Fueron este Tres días Como Que serán Unas cinco horas Y más que nada Tanto como ya Más o menos Te acuerdas Como que ya son Otros tiempos Ya son habilidades Diferentes Ajá Pero sí O sea Esos juegos Que no sabías Cómo hacerlo Y te tardabas O sea Ese es Super Mario World Sí No sé Nunca tuve tampoco El Super Nintendo En esa época Pero sí me acuerdo Que cuando lo jugué Me tardé No manches Como Por lo menos Medio año Sí Yo también me acuerdo Cuando llevamos meses Meses sin terminarlo O sea Y fue Como un éxito Así de Ay lo terminaste Y guau O sea Y era el que venía Con la Con la consola Yo el que Yo la consola que tuve Fue la NES original Y tenía el Mario El Tres Que salía con la colilla De ¿Qué era? De Mapache Ah de Mapache Y eso Como todavía no había Para guardar Ajá Nunca me lo logré acabar El Tres Sí Nada más Llegué a ver la revista Sí De Club Nintendo Ajá Y vi lo de las flautas Ajá Pero de todas maneras Llegaba a los últimos Y no podía Ay estaba bien difícil Los últimos niveles Sobre todo Yo lo que odiaba O sea Yo también me salía Lo de las flautas Ajá Cuando el señor Sé que te digo Que rentaba Nintendos Ajá Era el Porque Mario Bros 3 Salió para Nintendo Ajá Entonces yo lo rentaba Y me salía Las flautas Y fun fun Llegaba hasta el último nivel Y de hecho Y de hecho Muchos chiquillos Se me quedaban Oye Ese niño Ya está en el último nivel Y tenía como media hora Ya Pero Los niveles Que odiaba Era donde una manita Como que te agarraba Que dices Que pasabas bien rápido En unos niveles Están súper difíciles Ay no Era de que Casi casi De que servía Que llegas Este Te ahorrabas tanto Si los niveles Te iban a poner O sea Es eso O sea Juegos largos Sí O sea En las épocas Que no te dejaban jugar Más que 30 minutos Una hora A los más bendecidos Sí Este Porque Pues no te podías enviciar Ahí tanto O sea Y pues a lo mejor Pues ahí sí valía la pena Gastarte de eso O sea Yo sí me pasé Seis meses Un año En un mismo juego Sí Porque te divertías Porque sacabas algo nuevo Porque seguías ahí Tratando de hacerlo No te frustrabas Bueno Yo en lo personal No Y ahí es intentándolo O sea Decías Quiero terminar Y porque no existían los saves Exactamente Ya después empezaron eso Y ya es otra cosa Además Oye por ejemplo Te me recordaste Ejemplo Que también En algunos juegos Están empezando Como a caer Un poquito O sea Les falta Como Porque vuelvo a parecer Un juego buenísimo Ajá O sea yo me acuerdo Por ejemplo Lo te digo Los Elegil A mí me Me traen muchos recuerdos Porque por ejemplo Yo no podía jugarlo solo O sea El miedo que me daba Tenía que haber alguien ahí conmigo Entonces yo me gustaba Lo que orientaban Compos Porque Lleno de niños Ajá Las maquinitas llenas Y un gritadero Y ya podías jugar Sí Esos eran para jugarlos A las once de la noche Sí Las luces apagadas Sí Todos dormidos Y todos solos Sí exactamente No Sí Estaban muy fuertes Y por ejemplo Yo ya no he visto juegos así O sea juegos que te lleguen a ese grado Los últimos que vi así Ajá Los Dead Space Ah Los Dead Space son buenísimos Sí Todos los Dead Space son muy buenos ¿Por qué? Porque uno ya estaba acostumbrado A dónde te iban a espantar Y ya estabas Ah ya iba a salir Y tómale Por el otro lado Sí Sí me acuerdo que Es muy impredecible el juego De hecho hasta el día de hoy Me sigue dando un montón De veras Yo lo pasé una sola vez Me lo acabé los tres Y ahí dije No, no lo vuelvo No vuelvo O sea no vuelvo Ya lo hice una vez Ya para mí es suficiente Ya he logrado Sí Ya no te quiero volver Sí Es lo fuerte que esté ese juego Y este Fíjate Está muy Muy padre Y yo Extraño muchas de esas cosas ¿No? Pero esperemos A ver ahora Cuando PlayStation 5 Hay que ser honestos A la Yo soy más jugador Tengo de PC Pero Lo que algo ayuda A PC Las consolas Y es primero La Pues nuevos juegos Que aparecen Los juegos que este Pueblo de Stranding Que ahora está para PC También Juegos que Que están saliendo Y además pues Esa competencia De cantidad De que va a haber Este Como que también impulsa A los jugadores De PC Así buscándole Sí Y el reto ¿No? También de armarte Una Blab Mejor que un Play 5 También Una PC Ajá Y pues bueno Entonces Ahorita pues ya Les platicamos Sobre la historia De De Playstations De Sony Playstations Con una leve intro Y Más historias De otras consolas Sí Ajá Exactamente Pero Debe ser la idea Mi intención Era de que La historia En realidad Es cortita Ajá Y cortita Pero la idea Era que también Exponemos Nuestros Experiencias Personales Ay cabrón Sí Creo que Si nos pasamos Sí Ya hace Qué Casi dos horas La verdad Pero Nos tomó Estaba interesante Ojalá Pues este Le den una Una oportunidad También a juegos Clásicos Este Todo lo que Un poquito Denle Un vistazo A nuestro video En conspiranoicos Está dividido Como les dijo En dos partes Del playstation Para que Conocer Pues este De dónde Nació Pues todo Todo esta Información Y pues Esperemos También más adelante Pues ahí les hacemos Un especial También de xbox Porque pues también Vale la pena Historia un poco Más cortita Pero Sí Porque esa historia Más corta exactamente Te empezó Desde más para acá O también la complementamos Con la de Nintendo En 360 Hasta vamos Por ahí A mencionar Al famosísimo Anillo de fuego Todo el terror ¿Quién tuvo 360 Sufrió eso? O sea Con mi gente Con tu consola Simplemente ya Un día decía Yo no quiero Colar ningún juego Y adiós Vámonos Y el anillo de fuego Y ya Olvídate Y es que Acuérdense En Estados Unidos Tú podías llamar A garantía Y casi casi Hasta iban Por tu consola Se la llevaban Te traían Una nueva Aquí en México Ay ojalá Eso lo tuviéramos En todos lados No Aquí Te pasaba algo así Ya Olvídate Si bien te iba Y te compro Te puedo vender Otro si quieres Exacto ¿Quieres otro? Pues aquí te lo ves Y que le puede pasar Lo mismo Exacto Porque ese modelo Ay como Bueno Ya lo tocaremos Ahí en su momento Entonces Pues bueno Vamos a despedirnos Si no hay algún Algún dato Que nos quieran Igual si quieres También menciona A esta chica Tu Ya sé quién es La chica De Alex Ah si Say Gaming Si aquí la Say Gaming Es este Muy divertida En ese aspecto Vamos a hacer su Pasamos aquí su imagen Y para que la busquen Pues en donde En qué plataforma Está ahí Está en Facebook Más que nada Facebook Gaming Este Ahí se está transmitiendo No es muy seguida Pero muy divertida Bueno Si Pues ahí ya saben Para también conocer Un poquito más Y pues darle apoyo Lo apoyo local Sí Exactamente Tú me apoyas Yo me apoyo Y todos apoyados Así es Bueno Entonces pues Les agradecemos muchísimo Por su tiempo Y pues Nos despedimos nuevamente De un nuevo episodio Y Pues Isma No 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 Acabemos No chingues Ya vamos Dos horas Vamos a descansar Entonces Los dejamos Y que pasen Una excelente noche Hasta luego Hasta luego